Una vez que el diseñador me pasa la sinopsis, que es la descripción y el desarrollo que van a tener en la avenida, yo voy a agarrar, voy a leer la sinopsis y voy a tratar de emplazar esa descripción, que me la pueden dar en una carilla. Me ha pasado también que he tenido 30 carillas que hablan sobre una sinopsis y yo tengo que hacer magia y pasar toda esa historia en un samanredo que la mayoría de los samanredos tienen 32, entre 28 y 32 versos. El formato del samanredo es de dos estribillos y entre cada estribillo hay dos o tres estrofas. Está el primer estribillo, dos o tres estrofas donde se empieza a contar el desarrollo del tema, después viene el segundo estribillo y después ya vienen los últimos dos o tres estribillos que ya ahí es donde se hace el desenlace del tema, se da el mensaje, que eso también está a cargo del diseñador gráfico conjuntamente con la comisión de cada comparsa. Bueno, dentro de todo lo que es ese desarrollo también se implementan palabras muy usadas en el samba que son los colores de la comparsa, los apodos, por ejemplo el apodo de cada comparsa, el apodo de las baterías, que casi siempre me piden que siempre nombre a lo que es la batería, que es como el corazón, creo que es el corazón de la comparsa. Y también hay palabras muy fuertes que entran en la popularidad de la gente que va a ver el desfile, que son palabras no tan poéticas, sino que palabras como alegría, como nombrar al carnaval, el canto de la hinchada, el canto de la tribuna, palabras que le llegan muy fácilmente a la gente que va a ver el desfile. Que justamente el samba enredo es eso, es un canto popular que nació en Río de Janeiro en la década del 30, antiguamente no se cantaba un samba enredo ya estudiado, sino que según dicen se cantaba una improvisación, o sea se respetaba un estribillo y entre cada estribillo se hacía una improvisación, hasta que después fue mutando y se fueron organizando y ahí sí establecieron un samba. El camino para elegir un samba en Río de Janeiro es largo, ahí cada comparsa, cada escuela de samba tiene un ala de compositores que pueden haber 30 compositores, y bueno, los carnavalescos que serían los diseñadores le presentan la sinopsis a los compositores, ellos se reúnen en parcerías, hacen el samba y entran a la eliminatoria o a los sambas concorrentes. Un concurso de samba. Un concurso de samba justamente. Y bueno, y ahí se van eliminando en diferentes noches, en diferentes festivales de samba, se van eliminando hasta llegar a la final y elegir un samba. El samba, el samba ganador, el samba que le va a hacer el sonido musical al carnaval. Bueno, cada parcería de compositores también utiliza mucho el factor de la hinchada. Por ejemplo, contratan a gente que vaya a ser la hinchada cuando están por tocar el tema. Entonces ya los jurados ven cómo está, cuál es lo que está produciendo en la agenda. Tal cual, cómo llega al público. Bueno, acá en Argentina nos pasa eso porque somos muy pocos los compositores. Se están animando poco a poco a entrar en este mundo tan lindo que es el samba enredo. En castellano, quiero destacar que acá en Argentina se canta en castellano el samba enredo. Hay otras localidades de habla hispana que hacen samba en portugués. He conocido en Uruguay, por ejemplo, en otras localidades. En Montecasero también hicieron. Y no existe lo que es esa eliminatoria samba. Por ahí cuando la comparsa cumple años o está en un aniversario, ahí se organiza una mini eliminatoria. Me ha tocado a mí participar, por ejemplo, en los 40 años de Carumberá, en donde se hizo una eliminatoria de samba, en los 10 años de Emperatriz, una comparsa de Concordia también. Pero somos pocos los compositores. Hay diferentes estilos de samba enredos. Tenemos los samba enredos largos, con mucha letra, donde nos tenemos que esplayar porque nos pide la comisión y el diseñador nos pide. Siempre tenemos que trabajar conjuntamente con ellos y a lo que nos piden. Hay samba enredos que son largos, con mucha letra, mucha poesía. Por ahí no se le da tanto destaque a las palabras populares, como le dije hoy anteriormente. Después tenemos los sambas más alegres, más de cancha, como me piden siempre, más de cancha, que el más quilombero, más tribunero. Sí, sí, sí. Y bueno, esos son los estilos de Samba enredo. Una vez que yo me pasan la descripción, la sinopsis, y hago, compongo el samba, la letra y la melodía, yo le tengo que presentar a ellos para que ellos me den el ok. Y si hay que hacerle alguna modificación, yo estoy a disposición de ellos, porque creo que la visión más importante es la del diseñador, que es el creador del tema. Entonces yo tengo que amoldarme a lo que él quiere mostrar en la avenida. Y bueno, una vez que se confirma ya la letra y la música, ahí yo hago un demo con una batería de fondo, para que ellos escuchen ya cómo va a sonar con una batería, ya se imaginan cómo va a sonar en vivo. Y después, ahí empieza la relación con el director de batería, en este caso tenemos dos directores acá, Ponchi y Leandro, donde yo, el compositor, le paso algunas ideas ya de cómo se podría armar el samba, de cómo va a ser la personalidad del samba. Ya le tiro algunas ideas para abrirle un poco la cabeza y ya para que ellos sepan con qué se van a encontrar. Y después, bueno, ahí empieza todo lo que es la etapa de ensayos con ellos, con la batería. Y después ahí vamos a confeccionar el grupo o la armonía, el grupo musical, que es muy clásico en la zona del río Uruguay, asimilarnos mucho a Brasil por el tema de la cercanía que tenemos y por ser frontera también. Entonces vamos a implementar el mismo método de armonía que los brasileros, que puede ser dos cavaquiños, un violón o una guitarra que va haciendo bailarías o bordeando, como se dice también. Un puyador, que es el animador, el que va animando arriba al samba, pero no va tapando lo que se va cantando, sino que él va haciendo los cacos, como se dice, va anticipando la letra que va a venir. Porque antiguamente en Río de Janeiro lo puyador no existía el sonido, no había sonido. Se escuchaba solamente el canto de la gente, el canto de toda la comparsa. Entonces el puyador iba tirando la palabra anterior a la estrofa, entonces se iban guiando, todo el grupo de la escuela de samba se iban guiando y sabían en qué parte cantar, en qué parte seguir. Pero bueno, cuando empezó a aparecer todo lo que es los sistemas de sonidos, ya el puyador pasó a formar parte de ser, de cantar, de ser el cantante, la primera voz, vamos a decir. Bueno, está el puyador y detrás del puyador tenemos los coristas, que eso es muy importante. Podemos tener entre 5 o 6 coristas que tienen que cantar al unísono. A diferencia de otros estilos musicales, en el samba en Río se canta unísono. Por ahí se hace algún juego de voz, de segunda voz o tercera voz, por ahí el que es músico puede entender un poco lo que estoy diciendo. Pero siempre se le da importancia en que los cantantes canten al unísono para darles más fuerza al tema y que entre mejor a la gente, para que les pegue más el tema. Bueno, es muy importante, por ejemplo, esto. El sonido, el sistema de sonido. Porque va el grupo musical en un carro con una columna de sonido como el que tenemos ahí y adelante va la batería. Por eso es muy importante el sonido, porque la batería tiene que escuchar perfectamente la banda. Y los músicos también tienen que tener un buen retorno de la batería. Y para lograr ese emplazamiento es mucho tiempo de ensayo, meses. Hay veces que ensayamos todo el año para eso. Una y otra vez, una y otra vez. Hay localidades que hacen solamente un samba enredo, como es en Río Janeiro. Por ejemplo, conozco Paso de los Libres y se dedica a tocar un solo samba enredo. La verdad, me encanta eso. A mí, gusto personal, me encantaría que en toda la localidad sea así, por un gusto personal. Pero también se tiene que lidiar mucho con las comisiones. Por ahí la comisión te dice... Los antiguos. Los antiguos, los dinosaurios, se le dice. Te dice, no, pero tienen que hacer algunas marchitas. No queremos todo el samba. Me ha pasado, por ejemplo, en Concordia, salir en Comparza Rafa, que hicimos todo el tiro del samba enredo, re contentos estábamos nosotros, porque creo que a todos los ritmistas nos gusta eso. Y la gente quedó así, no entendía nada. O salieron a hablar a la radio, por ejemplo, que era muy monótono. Pero bueno. Entonces ahí entra el juego, el ida y vuelta con la comisión, que te dice, no, vamos a incorporar un popurrí, un popurrí de marcha. Entonces hay algunas localidades, en mi caso, por ejemplo, en Montecasero yo hago el samba enredo, y después un popurrí que dura dos minutos, como para conformar un poco, y sí, de algunas marchas clásicas de la comparsa. Casi siempre se utilizan marchas, no samba enredos viejos, porque ya los samba enredos ya van pasando de baño y ya van quedando. Entonces, bueno, se rescata algunas marchas antiguas y se hace. Eso es todo lo que sucede en la costa del río Uruguay. Después tenemos el otro lado, la costa del río Paraná, que es otra cosa totalmente distinta. Ahora, hasta hace poco, empezaron a utilizar el samba enredo, o canción enredo he escuchado también decir. También he escuchado decir que le dicen al samba enredo, enredo, que está mal dicho. Por ahí hay que corregir eso. Enredo es una cosa, enredo es la temática de lo que va a hablar la comparsa en determinado año. Samba enredo es el samba de, la temática, o sea, es otra cosa. Y bueno, en la costa del río Paraná les decía que empezaron a implementar lo que es el samba enredo, pero tienen un repertorio, ya por la idiosincrasia del lugar, tienen un repertorio de músicas comerciales, covers, que hacen alusión a un tema específico. O sea, tienen enredo también, tienen temática. Pero bueno, de a poquito, yo conozco mucho, Ulises, por ejemplo, de Corrientes, que están luchando con el tema del samba y que quieren meter el samba enredo en la gente, que se haga costumbre. Por ejemplo, conozco a la gente araberá que se hace alta movida también para grabar en vivo junto con Ponchi. Y esa jornada que se graba en vivo es re linda, está buena porque se comparte en familia y se acrecienta más la unión entre la batería. Y bueno, son diferentes formas, todas son respetables. En mi gusto personal, me gusta mucho lo que es el samba enredo en toda la avenida. Y bueno, más o menos eso es lo básico sobre el samba enredo. Y bueno, vamos a entrar ahora a una vez que ya está listo el samba enredo y que ya le tiré mis ideas a los directores, ellos se van a juntar con la batería, se van a juntar a ensayar y ya van a empezar a darle, a moldar todo lo que es la percusión al samba. Y ahí bueno, le voy a dar paso a Ponchi y al Leandro. Muchas veces viene un samba que no nos gusta y hay que arreglarse igual. Gracias Luis. Bien, para Pancho. Por ahí si tiene alguna consulta, alguna pregunta, por ahí se hace mejor, un poquito más. Ahí levantó la mano uno. ¿Alguna consulta? Tiene un micrófono, ah, porque apaga la copla, ¿no? Un micrófono para el público. El que quiere preguntar algo, no hay problema. Con respecto, por ejemplo, a las afinaciones, los cavaquiños, que por ahí hoy me preguntaron, se utiliza mucho un cavaquiño afinado en afinación natural, que por ahí para los músicos es una afinación que es Re, Si, Sol, Re. Y después hay un cavaquiño que se afina en bandolín, que es Mi, La, Re, Sol. Si se hace, se complementan las dos afinaciones, queda espectacular. Después lo que es guitarra, se utiliza mucho el violón de siete cuerdas y también he visto también de seis cuerdas. Se puede ir haciendo bailarías, rítmica también, eso con respecto a lo que es cuerdas. Por ahí si tiene alguna pregunta, levanten la mano nomás. No, seguimos con ustedes. Gracias, Pancho. Bueno, estamos acá con el Peta Barzotti, de Buenos Aires, excelente ritmista que ha recorrido Río Janeiro, ha ido a Dubái, no me hace falta, Peta, andar por ahí. Dubái. Va a traer mucho de lo que él conoce, lo que vio y escuchó por ahí, nos va a contar acá. A mí ya también varios me conocen, soy de acá de Paso de los Libres. Últimamente nos dedicamos a la grabación de los Zamanredo con Pancho, con muchos compositores. Fui ritmista de Zunzun del 90 al 99, fui director de Acarumbé del 2000 al 2009 y últimamente estuve dirigiendo la batería Roji Noise en Uruguayana del 2008 al 2014, 2015. También anduvimos por el ruido, Peta. Bueno, Peta ahora va a contar todo lo que hizo él, lo mío más cortito. Y con Pancho, siguiendo con el tema de los Zamanredo, muchas veces cuando el compositor va a arrancar a hacer el Zamba, las baterías muchas veces previamente tienen un par de cortes armados o algo afro, algo característico, y se le avisa al compositor de que uno tiene algo prearmado, entonces él puede armar alguna parte melódica que combine después con algún arreglo de la batería y demás. Después la grabación es mucho más compleja porque es más ida y vuelta, más charlado. Bueno, Peta, vamos a mostrarle un resumen de lo que vamos a hablar con los chicos. Vamos a abarcar mucho la parte técnica del tema de batería. No sé si se lee bien ahí, pero vamos a hablar mucho de las definiciones técnicas de la batería, qué se necesita para tener un buen desempeño en la batería, para tener una buena competencia, un concurso, un desfile, más o menos consideraciones respecto al reglamento, cómo interpreta al jurado y cómo encaro eso como director o como ritmista para que dé buen resultado de lo que el jurado está escuchando o viendo en el caso que sea una coreografía y demás. Vamos a hablar también del tema de la disciplina de los ritmistas a la hora del ensayo, a la hora de un desfile, de una presentación. Recomendaciones también para los directores, para su grupo de trabajo y demás, cosa que por ahí no se habla mucho, siempre vamos al tema de los ritmos y se toca así, se toca así, pero por ahí nos olvidamos un poco de tal vez recordar algunas cositas de la parte técnica y la parte disciplinaria del tema de armar una batería. Recomendaciones para los directores, como decíamos, después vamos a hablar un poquito de los instrumentos básicos que componen una batería y algunos agregados más que se le puede agregar al tema de una batería o batucada. La importancia de cada uno de los instrumentos dentro de la batería y después un poco de formaciones, afinación y las medidas que se usan normalmente en la mayoría de los casos. Vamos a hacer un resumen medio general de todo. Es con vos, presentarte y contarle a los chicos. Bueno, para el que no me conoce, un aplauso para Poncha acá. Y gracias por estar acá, Urise, es espectacular que estén todos acá. El evento está buenísimo, ya de por sí mucha concurrencia y bueno, gracias a la organización por la invitación. Estamos firmes siempre y bueno, los protagonistas son ustedes. Acá estamos para charlar un poquito, compartir esto y vamos a meter los fichos. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Leandro Barzotti, soy de Buenos Aires y soy el director de una escuela de samba que se llama Estación Primera de Lanús, que lo que hace la escuela de samba es traer la tradición y la cultura de las diferentes baterías y de las diferentes escolas de samba de Río de Janeiro. O sea, nos basamos un poco en todo lo que pasa allá, en cada escuela que pasa allá y intentamos traerlo a Buenos Aires y obviamente compartirlo por toda Argentina. Bueno, mi historia así resumida empezó en el año 2005 viajando a Río de Janeiro, salteando un poco los pasos ya desde muy chico que empecé a tocar por mis barrios y demás con amigos. El primer viaje fue en el año 2005 y ahí empezó un poco la búsqueda con las diferentes baterías de Río de Janeiro. De ese año no paré más de viajar para Río de Janeiro, de empezar a investigar, de buscar y de encontrar los diferentes orígenes que tiene cada toque, cada elevada y cada patrón rítmico en cada escola de samba porque como ustedes saben cada escola de samba tiene su toque, su elevada, su afinación, su pegada entonces está bueno que eso no se muera, yo me voy a encargar un poco también de mantener viva lo que es la identidad de cada uno de las baterías que están acá, de contarles un poco de la identidad de la tradición y mantener vivo eso, eso es muy importante, que ustedes se lleven de acá de la charla y de las experiencias que nosotros les podemos contar que no existe una sola forma de tocar samba, que existe diferente manera de interpretarlo y cuáles son esas maneras y que todas las formas son ciertas, o sea, no existe la forma errada, digamos, si uno toca dentro del pulso y del andamento, ¿no? Pero sí existen ciertos márgenes que es lo que nosotros nos vamos a basar, que son los años de tradición que ya recorrieron, ¿no? O sea, en Río de Janeiro ya se recorrió mucho y obviamente se fue expandiendo por un montón de lugares. El samba comenzó por Bahía, por el recóncavo bahiano, Brasil también y después, bueno, fue bajando y se instaló en Río de Janeiro que hoy en día es la cuna del samba y se crea la primera escola de samba que es Deya Ofalar en el año 27 y hoy en día es Estacio de Sá y que de repente todo el mundo, esto un poco también, ¿no? De los intercambios, del encuentro, de charlar con todos los chicos, capaz uno dice la batida de caixa de Tijuca, ¿no? Y en realidad la batida de caixa es de Estacio de Sá o sea, fue la primera escola de samba que tocó caixa arriba y después, bueno, la fueron llevando para otras escolas de samba que obviamente Tijuca le da su toque y su color pero en realidad la batida, el patrón rítmico es de Estacio de Sá entonces está bueno tener esas diferencias, esas sutilezas, esos detalles que realmente van a marcar la diferencia en una batería sobre todo por el tema de la identidad y una de las cosas importantes también que vamos a charlar acá con Ponchi es el tema de la afinación y de la relación de los diferentes naipes que no sean cosas aisladas que sea, bueno, la afinación de zurdo por un lado y la afinación de caixa por otro lado la afinación de repique por otro y el tamborín por otro digamos, no, la batería tiene que tener una ecualización una identidad y una y algo un objetivo o sea, tiene que ir por un rumbo entonces es importante eso nosotros vemos generalmente todo esto también del intercambio de las charlas que se generan con los chicos y demás que bueno, hablamos de repente de la afinación de zurdo por separado ayer estaba hablando con Poquiño a caixa que muchos lo conocen ¿por dónde anda Poco? ¿Anda Poco? Estábamos hablando un poco del tema de la afinación de zurdo que Poco también es uno de los chicos bastante curiosos que le interesa bastante y le contaba también que se tiene que fijar con el tema de las afinaciones de caixa de repique repique morta tamborín entonces vamos a abordar un poquito esos temas y estaría bueno también poder conocer el trabajo de ustedes que lo vamos a ver hoy en la competencia cuando le hagamos nuestra devolución también pero estaría bueno que esto no sea digamos nosotros hablamos y ustedes escuchan estaría bueno que ustedes nos pregunten si saquen las dudas o cuenten también su experiencia y a ver nosotros en qué lo podemos ayudar o qué nos parece o de repente también podemos aprender algo de ustedes eso es lo que está bueno que pasaría que pase que se genere un intercambio así que no sé si por ahí hay un micrófono dando vueltas hay un micrófono por ahí bien estaría bueno que esté ahí en el medio ¿cómo te llamás? ¿o Rita para atrás? vos estás nominado ¿Maxi? Marcelo bueno lo va a tener Marcelo ahí cualquier cosita le pedimos el micrófono a Marcelo ¿hay que prenderlo? ¿hay que prenderlo? hola ahí está ahí está bueno nos gustaría tener ese intercambio con ustedes así que bueno vamos a arrancar Ponchi hizo acá muy prolijo la parte técnica un poco el reglamento así que tenemos la posibilidad de tenerlo en pantalla acá es algo que ustedes lo van a poder tener también y así que está buenísimo esto ¿no? este intercambio así que bueno Ponchi va a arrancar ahí con ah no me quería olvidar acá nos pasaron el dato que Servicios Líder está transmitiendo en vivo en un canal de YouTube así que el que no pudo venir al encuentro estaría buenísimo que que le pasen el link o le diga que Servicios Líder está en el canal de YouTube así también no se pierde este intercambio hoy en día en la era de la tecnología máxima es muy importante que no se utilice que se utilice esto también ¿no? para cosas importantes como lo es para todos nosotros bueno muchas gracias a Marcelito Jopin que anda por ahí a Leandro Páez y a todos los chicos de acá del municipio de Curzú y muchas gracias a todos ustedes por estar acá por compartir por mostrar por interesarse así que bueno les pido un aplauso para todos ustedes y vamos arriba y salve salve el tambor y salve el samba muchachos vamos con esa vamos arriba bueno Brice como ya hemos dicho vamos a entrar más en la parte técnica ¿sí? que por ahí se deja de lado eso y no se charla tanto nos ocupamos mucho al tema del tambor del ensayo de las corridas que estamos sin tiempo pero por ahí nos olvidamos de la parte de fondo ¿sí? y más que nada para interpretar y comentarles con Peta la visión del jurado y así también sabe interpretar el ritmista o el mestre cuando prepara la batería decíamos que la batería básicamente como dijo Peta necesita fundamentalmente una buena ecualización una buena afinación que no es lo mismo ¿sí? ahora vamos a hablar bien qué es lo que es cada cosa un buen andamento ¿sí? que todos los naipes también toquen parejito como decía Peta también ¿sí? los ritmos y las levadas de calle de repique de tamborín de chapa que sea todo parejito ¿sí? así que más o menos son esos cuatro pilares que la batería necesita para que tenga un buen desempeño vamos a hablar qué es lo que significa cada cosa cómo se interpreta y cómo se trabaja cada cosa ¿sí? como dice ahí abajo cabe destacar que una buena calidad de instrumento ayuda también a hacer un buen trabajo porque muchas veces nos toca de que no tenemos recursos material para hacer un laburo de estos por ahí por más ficha que uno le ponga y más trabajo que uno haga si te dan un auto que anda 40 kilómetros por hora y vos querés andar a 120 no podés ¿sí? así que por ahí o acondicionarlo o darse maña para que suene distinto o mejorarlo y el que tiene la suerte y puede invertir en un buen material lo puede hacer entonces uno puede trabajar tranquilo y puede lograr un buen resultado con esto que estamos por comentarles ahora ¿sí? ecualización afinación el andamento fundamental a la hora del San Manredo a la hora del desfile ¿sí? y los naipes bien tocaditos y bien parejos todos ¿sí? anda ah, funcionó bien ¿está? vamos con el tema de la ecualización encaralo vos Petas si querés dale bueno el tema de la ecualización como Ponchi decía que es diferente al tema de la afinación ¿no? porque la afinación nosotros vamos a decir que es el timbre de cada instrumento o sea por ejemplo en el caso de la marcación que es este zurdo que vemos acá que en este caso es de 26 con cuero arriba y cuero abajo cuero de cabra en lo posible generalmente tiene un timbre grave ¿no? es el más grave de todos los instrumentos dentro de la batería es fundamental que el tema que tenga doble cuero o sea que no tenga nylon abajo la marcación como si de repente pueden pasar con los otros dos tipos de zurdo bueno vamos a entrar después un poquito con todo lo que es la afinación de los instrumentos en particular pero está bueno hacer la diferencia entre afinación y ecualización como decíamos afinación es el timbre de cada instrumento y ecualización es dentro de una batería por ejemplo nosotros tenemos una batería de 30 personas por ejemplo una batería chiquita ¿no? 30 personas capaz lo que vamos a ver acá un poquito más pero tenemos que tener en cuenta la ecualización ¿qué quiere decir? ¿cuál es la cantidad de zurdos tenemos que tener? ¿de qué tipo? ¿qué cantidad de repiques? ¿de 12? ¿qué cantidad de caillas? ¿qué cantidad de tamborines? ¿yocalios? cuicas y las hay abogós y las hay repique mor frigideira entonces es muy importante eso muchachos porque si no lo que va a pasar es que nosotros afinamos el instrumento está todo bien afinado pero de repente en una batería de 30 ritmistas tenemos 10 zurdos por ejemplo bien afinaditos y lo que nos va a pasar es si tenemos 10 zurdos y tenemos 10 caillas no va a rendir por más de que los muchachos le peguen a las caillas y le peguen y le peguen y le peguen no va a rendir entonces es fundamental pensar siempre en eso entonces acá yo les voy a dar unos tips así como básicos para que ustedes lo puedan también tomar y adecuar de acuerdo a la cantidad de ritmistas que tienen uno puede optar por una batería más pesada se dice en lenguaje de escola de samba que sería más grave o una batería más leve o más liviana que sería más aguda o puede buscar un intermedio también un equilibrio entre eso entonces por ejemplo si nosotros utilizamos una afinación de zurdos que de repente los tonos que escuchamos están en una afinación media y de repente tenemos 30 ritmistas tenemos solamente una tríada de zurdos o sea tenemos un zurdo de marcación un zurdo de respuesta y un zurdo de tercera para esa cantidad de zurdos vamos a necesitar 10 caillas o sea es fundamental que cada marcación o cada zurdo de respuesta o zurdo de segunda o zurdo de tercera hayan 3 caillas entonces más o menos ese es el número tenemos 3 zurdos 10 caillas eso es fundamental muchachos para poder lograr una ecualización y que esa ecualización esté dada también por el timbre y la afinación si nosotros tenemos una afinación pesada o sea que es muy grave las tonalidades de los zurdos no podemos llevar la cailla bien apretada bien arriba la afinación porque ahí va a haber un desequilibrio en la ecualización o vamos a necesitar muchísimas más caillas para poder sustentar ese balanzo de los zurdos entonces ustedes se tienen que fijar eso es bastante importante a veces pasa que tenemos 10 zurdos y tenemos 12-13 caillas y no hay cailla que aguante o sea por más que esté afinada grave y todo no va a soportar y más si tocamos en lugares abiertos después cantidad de repiques estamos hablando siempre para 30 ritmistas vamos a tener cada 3 caillas tenemos que tener un repique de 12 12 muchachos que vuelva el repique de 12 está faltando eso se está perdiendo hay muchas baterías donde vamos de jurado o participamos en ensayos en muchas ciudades y se está perdiendo el repique de 12 están todos enloquecidos con el mor o todos enloquecidos con la cailla y si no hay gente que toque el repique de 12 y se pierde el mollo del repique de 12 no se escucha en 30-40 caillas vemos 8 repiques de 12 10 como mucho así que hay que meterle ficha a eso que vuelva que vuelva este muchacho no lo pierdan no lo perdamos en realidad el repique de 12 tiene una función muy importante dentro de de una batería que de repente el repique de 12 si bien la tiene es otra completamente distinta el repique de 12 le va a dar sustento a las caillas o sea nosotros vamos a tener 10 caillas estamos hablando de 10 caillas van a estar tocando por ejemplo si se elige esa levada que es la de 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 ahí el repique le va a dar el timbre el cuerpo lo grave a esas batidas de cailla entonces si nosotros tenemos 10 caillas y tenemos necesitamos 3 o 4 repiques que estés sustentando el ritmo y esa batida de cailla también y también la afinación del repique va a ir de la mano de la afinación de cailla y también estamos hablando en conjunto de la afinación de los zurdos entonces así es como una batería se puede ir pensando y no cada instrumento aislado no es que afino el repique al máximo me suena bien agudo y meto las caillas grave y los zurdos por el medio no, tenemos que pensar en un timbre que nosotros queremos lograr dentro de la batería bueno, yo quiero que mi batería suene pesada bueno, queremos que suene pesada que suene grave tenemos que empezar a ver el tema de las dimensiones de los zurdos si queremos que suene grave y nos sirve mucho tener de repente un zurdo de 18 como tercera con una afinación alta por ejemplo como está esta que ahora se bajó bastante igual o sea no sirve es la realidad entonces si nosotros vamos a pensar en una batería pesada por ejemplo como es el caso de de Bella Flor por ejemplo antiguamente Viradouro también tenemos que pensar en un zurdo de una dimensión de 20 donde no sea la famosa coquiño que se toque con la maceta coquiño que son estas ¿está bien? y obviamente el patrón rítmico que se va a tocar va a ser otro no va a ser no va a tener mucha nota va a tener menos nota menos cantidad de golpe porque si no se va a embolar todo con los zurdos y también así la dimensión del zurdo de marcación y el zurdo de respuesta también va a cambiar de repente nosotros nosotros podemos tener un 26 un 28 está bien y nosotros le damos bastante bola al tema de las dimensiones de los zurdos con ponchi siempre estamos hablando y está buenísimo muchachos que logremos diferenciar los timbres de cada instrumento ¿se entiende eso? o sea que si nosotros afinamos una marcación que tenga la identidad de una marcación que suene el grave que suene el armónico del instrumento y que se note bien la diferencia y para eso vamos a necesitar es lo que nosotros recomendamos y nos gusta no quiere decir que otras cosas estén mal y no sirvan todo lo contrario se puede investigar también pero para que se note bien nosotros vamos a necesitar un zurdo por ejemplo de 26 como marcación un zurdo de segunda o de respuesta que sea de 22 o sea que haya 4 pulgadas de diferencia y un zurdo de 18 un zurdo de tercera de 18 entonces ahí se va a notar bien la diferencia entre los diferentes zurdos también se puede usar un zurdo de 20 por ejemplo de tercera y también se puede afinar y que se note bien pero siempre tenemos que pensar en eso o sea en diferenciar bien los timbres no sé si Ponchi quiere agregar algo ahí con los zurdos resumiendo nomás que como decía el PETA que haya un equilibrio entre todos los instrumentos que ninguno sobresalga respecto a otro que todo se escuche parejito digamos que ellos no tengan que esforzar el oído por ejemplo para escuchar un repique que yo a simple vista hablando en criollo que venga la bata y yo escuche bien los repiques que escuche bien las caixas que se note bien la tercera zurdo más chico para hacer naipes con doble masa si tengo naipes más simples bueno un zurdo de 20 con la masa convencional eso también va a hablar de la parte de afinación que depende de la afinación por ahí un instrumento puede perjudicar al otro en frecuencia y lo pueda anular como era hablado de las caixas muy altas los tamborines ahora vamos a hablar en detalle de eso por ejemplo ecualización nos faltaría tamborín hablar un poquito del tamborín que el tamborín también tenemos que pensarlo con la afinación de la batería si nosotros tenemos una batería pesada no podemos afinar el tamborín bien alto o sea tenemos que pensar que todos los instrumentos tienen que estar más o menos en una misma calidad sonora entonces es importante que el tamborín también se encuentre se busque esa nota y no sea apretarlo apretarlo sino que se busque afinarlo y había una cosa que hablaba mucho Maestro Dilon que él hacía algo que estaba muy bueno y en un naipes de tamborín lo que él hacía afinaba los afinaba diferente los tamborines entonces él afinaba un tamborín un poquito más agudo y al lado ponía un tamborín un poquito menos agudo o sea que tengo un poquito más de cuerpo entonces ahí lograbo una sonoridad bastante completa eso también se puede hacer o se puede buscar directamente de buscarle el sonido al naipes de tamborín pero que no sea bien alto porque realmente se pierde el tamborín si tenemos 10, 12, 20 tamborines bien agudo y se pierde el carretero ¿no? Un ejemplo clásico el tamborín demasiado ajustado cuando entran a tocar las chapas como están en una frecuencia muy similar que tapa todo la chapa dentro de la chapa que generalmente está adelante en el frente de la batería o estando atrás igual el tamborín muy ajustado la cajita muy ajustada viene un instrumento que te superan sonoridad por el tema del volumen de la estridencia que tiene la chapa y te tapa los tamborines ¿si? se pierde los tamborines por más parejito que esté por más bien tocadito se desaparece por lo que decía el PETA por más que yo respete la cantidad de tamborín la cantidad de chapa la afinación también es fundamental que ahora vamos a hablar acá porque un instrumento puede tapar a otro otra cosa el tema del tamborín el tamborín muy ajustado o bastante agudo es conveniente usar una baqueta de varias puntas ¿si? pero el tamborín cuando se elige un tamborín bastante grave más abajo más abajo que esto perjudica el tema de la baqueta de muchas puntas porque suena como una pelota un poco loco ¿entienden? se mezcla mucho se usa mucho la de dos o la de punta simple para los tamborines graves eso ayuda mucho a que sea más limpio el tema del ritmo ¿si? porque no hay tanto rebote no hay tanta resistencia del parche cuando está ajustadito conviene usar de siete o cinco ¿si? o de cuatro pero cuando está el tamborín grave se recomienda de dos o de uno que es lo que generalmente están usando mucho en río ahora ¿si? de uno para la grabación ni hablemos usamos la baqueta de uno o de dos como mucho así que más o menos va por eso el tamborín muy ajustado es tapado por las chapas o también la caixa también demasiado grave por ahí se pierde cuando entran los zurdos entonces hay que buscar un equilibrio como decía el PETA recién del ajuste de cada uno y de la cantidad de cada uno vamos a hablar detrás del tema de la afinación si voy a hacer un resumen de la ecualización así le cerramos los números digamos de alguna manera estábamos hablando de 30 ritmistas habíamos dicho una tríada de zurdo ¿está bien? una marcación un zurdo de segunda y un tercera vamos a poner diez caillas vamos a poner cuatro repiques de doce ¿está bien? si nos gusta el repique Mor y queremos tocarlo y meterlo como instrumento dentro de la batería diferenciar la afinación del zurdo de tercera por ejemplo este repique Mor es de 16 y este si no me equivoco es de 18 y van a estar bastante cerca la afinación entonces es bastante más complejo afinarlo ¿no? o sea hay que buscarle de repente este tiene que tener el repique Mor tiene que tener una afinación bastante aguda para que no se parezca al zurdo de tercera bueno si queremos meter repique Mor podemos meter dos muchachos más de dos ya estamos bien piensen que en Río Janeiro vamos a hablar de una batería de 270 ritmistas 300 ritmistas y tienen un IP de 4 5 repique Mor o sea no podemos meter tenemos 30 ritmistas no podemos meter 5 repique Mor nosotros si estamos hablando que ellos tienen 300 y meten 5 o sea entonces tenemos que poner los pies un poco sobre la tierra ver lo que está pasando allá que son más o menos los que marcan el camino y guiarnos obviamente después están las curiosidades están las experiencias que uno puede buscar y demás pero bueno sepamos que eso existe y eso está de alguna manera avalado y tiene un sello por los grandes maestres ¿no? nosotros buscamos un poco eso traerles un poco esas palabras y esas vivencias que ellos cuentan o nos contaron o tuvimos la posibilidad después vamos a hablar de los tamborines cantidad de tamborines cantidad de tamborines en una batería es un poquito menos que los repiques por ejemplo acá estábamos hablando de una batería grande de 300 ritmistas vamos a hablar que tienen 40 45 repiques de 12 y tamborines tienen 35 ¿está bien? entonces una batería de 30 con 4 o 5 tamborines ya estamos lindos estamos sonando bien más o menos la misma cantidad de repiques y yocalios la verdad que no se puede abusar de la cantidad de yocalios la cantidad de yocalios va un poquito más de la mitad de los tamborines o sea que si estamos hablando de los 30 ritmistas y yocalios tenemos que tener 2 a lo sumo 3 con toda la furia más de eso ya empieza a perderse esa ecualización que estamos hablando empieza a sonar muy agudo la batería ¿está bien? si nosotros metemos 5 yocalios y suena va a sonar cuando entren los yocalios va a sonar super agudo no va a haber repique y caixa que mantenga el cuerpo esa es la realidad después cuicas va la misma cantidad de de yocalios también si tenemos 30 ritmistas 2 cuicas 3 cuicas ya estamos bien agogos también la misma cantidad de yocalios no mucho más una de las cosas que después vamos a hablar de los agogos me parece que le vamos a hacer una mención aparte a los agogos dado el caso ¿no? y bueno con eso estamos la ecualización no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta de la experiencia de la cantidad de ritmistas que tiene que le conviene o que experiencia tuvo y si encontró otra cosa o le gusta otra cosa aprovechemos el micrófono ahí con Marcelo ¿cómo? Víctor ¿cómo estás? la mayoría llega a no sé si decirlo respetar pero llega a poder armar un equilibrio con el tema de la ecualización en su batería estamos hablando de si puede si tiene instrumentos si le dan los recursos después va por gusto porque por ahí porque por ahí alguno es un poquito más quisquilloso y dice no yo quiero más zurdo quiero esto y hace a su gusto pero depende también que te esté juzgando porque si hay que te juzga por más que a vos te guste tener 50 zurdos y te va a poner mirá está sobrepasado zurdo recomendable tanto pero es fácil Víctor vos que estuviste mucho por por el norte por varios lugares es complicado o es fácil respetar un equilibrio de esto es bastante complicado porque nos digamos nos ponemos de acuerdo a la cantidad de ritmistas y a la cantidad de instrumentos que podamos llegar a tener y a veces a la calidad de los jugadores también que tiene mucho que ver porque muchos chicos quieren por ejemplo tocar caixa y es una realidad y a veces no le da la mano entonces volvemos a lo que decía al comienzo que vos hablabas de la disciplina de hacer escuela y todo eso que es punto aparte con respecto a la colización le quería preguntar a Peta que nosotros tomamos por ejemplo lo que viene del río de que muchas baterías usan el timbal y no usan el mor y el que usa el mor no usa el timbal ¿es conveniente tener timbal y mor también a veces o no? la verdad que vamos a volver un poco a los orígenes que hablábamos ¿no Víctor? de diferenciar los timbres lo que pasa generalmente es que la afinación del repique mor y por la sonoridad que tiene el repique mor y la sonoridad que tiene el timbal es muy parecido el timbre es muy parecido entonces hay que elegir o sea yo si tendría que armar una batería y opto por tener repique mor o por tener timbal las dos cosas y es difícil hacerlas convivir o sea es difícil encontrarle realmente la diferencia de timbre al instrumento lógicamente pueden convivir pero obviamente como decimos basándonos un poco allá allá no pasa de que tengan repique mor y timbal justamente por eso también una de las observaciones que me hizo acordar Víctor ahora también de esto es lo mismo que pasa con agogó y frigideira el timbre al metal es muy parecido o sea pueden convivir el agogó y la frigideira pueden pero de repente cuando están tocando al mismo tiempo y hay que hacer algo muy específico muy cuidado digamos hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque si nosotros estamos tocando frigideira o sea es el mismo timbre entonces hay que saber diferenciarlo bien por eso pasa ya de que las escolas de samba que tienen el caso de Bella Flor por ejemplo que es una de las escolas de samba que tiene frigideira que no va o sea la frigideira es un accesorio dentro de una escola de samba no va todo el tiempo no está tocando todo el tiempo como de repente está tocando una caixa o un repique o los zurdos o sea la frigideira va en un momento que después vamos a hablar también un poco de lo que habló Panchito acá del tema de las estructuras que Bella Flor utiliza cuando cae en segunda la batería la batería cae en la parte en la parte segunda ahí sale tamborín y sale yocalio y que pasa y entra la frigideira entonces ahí se diferencia realmente el timbre por eso es muy importante la conversación o sea nosotros tenemos que pensar que todo el tiempo los instrumentos están conversando uno con otro no son de forma aislada o sea los zurdos están conversando entre sí y a la vez están conversando con el tamborín el zurdo de tercera está conversando con el tamborín está conversando con los repiques con la levada de caixa que está pasando también o sea los patrones están todos están todos juntos muchachos entonces siempre pensémoslo como algo homogéneo y no heterogéneo como algo que está todo unido y no cada uno por separado ahí un poco lo que habló Víctor es muy importante también lo de repique mori timbal si lo queremos hacer convivir que es bastante complicado y pensémoslo de hacerlo convivir de que cada uno tenga su función y se pueda diferenciar uno del otro que no esté tocando el repique mori y el timbal al mismo tiempo y vamos siempre los dos juntos no de repente habló el repique mori se cayó el repique mori bueno entró el timbal hizo una conversación salió conversaron juntos un poquitito salieron los dos o sea de eso se trata un poco ¿no? me parece no sé qué piensa el resto generalmente o sea técnicamente eso se llama la dinámica de la batería que es cuando un instrumento entra corta entra otro como dice el PETA como van conversando se llama la dinámica por ejemplo las chapas en la parte baja muchos optan por usar cuando entran las chapas en algún estribillo después lo cortan otros entran en la chapa en la parte baja los tamborines también van haciendo variación con la melodía paran hacen ritmo es la dinámica de cuando entra uno cuando entra el otro nosotros en el 2014 si mal no recuerdan en Rochinoise usamos cuatro timbales que estuvo Ivancito Snyder estuvieron varios ahí gente que tocaba caixa llevaba un timbal ¿sí? como accesorio en el momento del breque nomás de la parada dejaban su caixa a un lado y metían la parada de timbal después seguían con caixa ¿sí? no iba todo el tiempo como dice PETA no se mezclaba el mor con el timbal ¿sí? sí Víctor una cosita más que yo me suelo dar cuenta es diferenciar el repique boza y el repique que va sustentando la caixa porque como comúnmente quieren entrar a jugar todos los repiques y no hay quien esté haciendo el sustento a la caixa el famoso cuadradito que va bien eso es otro tema importante a abordar eso entra en la ecualización justamente cuando hablábamos de estas 10 caixas para los ritmistas necesitamos que estén 4 muchachos ahí 3, 4 como un soldadito tocando base tu calaca tu calaca tu calaca tu calaca tu calaca eso nada más que eso para sustentar el ritmo no hay que hacer ni pa pa purra pa purra nada hay que base es eso muchachos ese es el secreto nosotros tenemos que pensar siempre que a todos nos gusta hacer voz paradas break pero el 90% de lo que uno toca es ritmo muchachos entonces a lo que hay que darle bola y a lo que hay que enfocar es ritmo he tenido la posibilidad de desfilar en algunas escolas de Río Janeiro como ser Imperatriz Viradouro y Puerto de la Pedra y ensayé con muchas otras como Salgueiro Bella Flor Mangueira y una de las cosas que me di cuenta es que allá es ritmo o sea uno va a cualquier escuela de Zamba muchos acá tuvieron las posibilidades incluso Víctor seguramente también lo puede contar es que el esquenta de batería es ritmo o sea tocan cuando ensaya solamente la batería ensayo una hora y media arranca el ritmo y vamos con el ritmo no hay break yo sé que no hay nada ritmo muchachos entonces eso es súper importante Peta para el tema de los directores es fundamental trabajar sobre el ritmo como dice Peta porque muchas veces perdemos la cabeza y nos dedicamos a hacer 80 cortes 80 variaciones y nos olvidamos de tener un buen ritmo decía el gran maestro Dilon Carnavau se caña con ritmo no con parallía ¿no? exacto entonces trabajar sobre un buen naipe de caillas bien tocaditos tener cuidado con el tema de la cailla basada que despega mucho el ritmo y como decía Víctor si le das a alguien con brazos flojos o alguien que no tiene bien definido el tema del ritmo vos le das una cailla de esas y te ensucia todo el resto vos tenés 10 bien tocaditos pero ponés uno que esté flojo y te ensucia quiero o no se escucha lo mismo los repiques que sea bien firme terceras ni hablar que sean o padronizadas todas igualitas o puede ser liberado el tema del ritmo pero bien tocadito hay que trabajar sobre el tema del ritmo porque está la ecualización la afinación todo lo que venía pero el ritmo es fundamental porque la mayor parte del tiempo uno está haciendo ritmo no está haciendo cortes o paradas y por ahí se deja de lado eso de trabajar alas separadas media hora antes del ensayo todas las caillas a practicar ritmo o hacer escuela como decía Víctor los repiques también hasta la chapa es fundamental importante muchas veces en la antigüedad este no sabe tocar mandar a tocar chapita y no es así la chapita es fundamental hoy en día es uno de los pilares de lo que uno escucha en la batería cuando entran las chapas vos te das cuenta enseguida si están bien tocadas o no lo mismo con la cailla uno que esté flojo de brazo que no tenga bien identificado el tema de los golpes o de los tonos de la chapa también te ensucia todo si Víctor una cosita que quería agregar con respecto a sobre todo lo que es el tempo antes de entrar al andamiento de que veo que cometemos a veces muchas veces de querer entrar a tocar ya al tempo natural y no por ejemplo trabajar en 120 para poder llegar bien justamente a los golpes claro uno cuando ensaya tiene que siempre yo justamente ayer estaba otra vez hablando con los chicos ya y compartiendo yo les decía que cada golpe que nosotros damos es una nota muchachos o sea nosotros tocamos la cailla y cada golpe que nosotros hacemos es una nota es lo mismo que el piano cuando toca una nota ellos le representan una nota musical a nosotros nos representa un golpe fuerte débil más abierto más cerrado o sea digo más presionado o menos presionado resumiendo lo que dice Víctor es como un bebé cuando nace ya no nace corriendo ¿sí? aprende a gatear camina despacito hasta que corre la cailla o cualquier otro instrumento es lo mismo enseñar enseñar la batida de cailla de repique de lo que fuere despacito tranquilo identificando los golpes como dice Peta cuál es el fuerte cuál es el débil cuál va adentro cuál va en el aro cuál no va tanto en el aro tercera lo mismo todo enseñar de manera tranquila digamos no querer enseñar a lo alocado porque tampoco la información no se puede procesar tan rápido por ahí hay gente que se le hace más fácil hay gente que le cuesta más ¿sí? pero el tema de arrancar de cero hay que arrancar tranquilo como dice Víctor enseñar los golpes y los naipes en velocidad baja y después sí vas subiendo un poquito hasta que llegás al andamento deseado ¿sí? sí después lo que dijo Víctor también repique de bosa ¿no? también que generalmente lo que pasa allá es que son 270 ritmistas o 300 o 310 y los repiques de bosa son 4 5 máximo 6 ¿no? tuve la posibilidad de hacer repique de bosa en Viradouro en el 2015 y en Puerto de la Pedra también en el 2014 y 2015 y el laburo de repique de bosa no se encarga tanto de sustentar al ritmo por eso para eso ya están los otros 40 repiques los repiques de bosa tienen otra función que es hacer los breaks las paradinhas o los arreglos en el San Manredo o en el Esquenta ¿no? entonces el laburo es otro por eso hablo de esto nota por nota los repiques de bosa tienen que tocar unísono o sea si bien puede haber repiques de bosa que sea un repique mor o dos repiques mor uno de 14 uno de 16 y tres de 12 por ejemplo no sé me tocó a mí en ese grupo en Viradouro hay que laburar mucho nota por nota o sea la llamada de repique tiene que ser impecable tiene que ser unísona y tiene que sonar pareja o sea y todo así eso es la dificultad del repique de bosa por eso no se preocupa por el ritmo ya los hacen nosotros 40 repiques que están tocando y acá tiene que pasar se tiene que buscar un poco eso si nosotros tenemos 50 ritmistas y no pueden ser 8 repiques de bosa o sea no tienen que ser 3 2 ya con eso ya alcanza para la cantidad de ritmistas ya suena y se tiene que buscar otra cosa que es calidad calidad y tocar en conjunto eso la función del repique de bosa es eso muchachos algo fundamental del repique de bosa tenés que poner gente con todas las luces y que esté atentísimo a todo vos tenés una bosa o una paradita que estás haciendo y si la batería se te empieza a ir se te empieza a ir y los locos del repique de bosa tienen que ser lo más frío posible cosa de que te sustenten y te vuelvan al andamento inicial y te hagan una salida para equilibrar toda esa locura que venía te equilibran con una salida y volvés a la normalidad cuando estamos con el San Manredo muchas veces viene un corte y se va la batería a las nubes los músicos se empiezan a quedar y los repiques de bosa son los encargados de equilibrar todo eso y volver toda la normalidad por eso hay que tener gente como decía peta impecable que esté atenta que toque con prolijidad y que tenga mucho el tema del tiempo en la cabeza que estén concentradísimos que no se dejen llevar por el tema de la adrenalina muchas veces cuando hacemos el esquenta muchas baterías arrancan con el repique enloquecidos entran y cuando entra la batería entran tranquilos eso también hay que tener mucho cuidado que toquen uno dos tres pero parejitos y tranquilos porque eso también se contagia uno entra enloquecido y se hace enloquece en todo y se va a todas las nubes cuando entra el pedal cuando se arranca a tocar el San Manredo casi siempre la primera parte antes de comenzar con el San Manredo se hace alguna zambinia institucional que tiene cada escola cada comparsa también se pueden hacer algunos ritmos alusivos al enredo a la temática por ahí si se habla de África por ejemplo se hace algunos toques medio africanos si por ahí se está hablando de Bahía se utiliza el Chimbau como estaban hablando hoy y después se empieza con el pedal con tercera y caixa y se canta el San Manredo toda la vuelta entera del San Manredo para que la gente ya se vaya acostumbrando para que el samba entre en la boca de la gente y ya se vaya el andamento también y ahí ya se empieza a respetar el andamento ahí en el pedal casi siempre pasa que cuando hace la salida el repique cuando se vuelve a retomar el samba y hace la salida siempre pasa a veces que la pulsación se desvaría un poco siempre se va un poquito más para adelante bueno eso hay que respetar ahí seguir con la misma pulsación que se arrancó el pedal el tema de la pulsación eso se coordina por ejemplo en Río Janeiro se coordina con los grupos de el director de carnaval el director de carnaval en qué pulsación se va a hacer el desfile que tiene mucho que ver con la cantidad y los componentes que va a presentar ese año las colas es importantísimo como dice Pancho a la hora de hacer San Manredo que estén todos no digo frío que no sientan nada que estén eufóricos pero que traten de concentrarse en el tema del andamento por ahí tenemos me ha tocado muchas veces que cuentan uno, dos, uno, tres y el cabaco arranca a fondo queda una locura los chicos de acá del pedacito que tienen que comer queda rapidísimo todo y después cuando entra la batería se viene al piso y entra la batería pasa el portón de inicio y a los 50 100 metros ya se vino al piso el andamento y se perdió se perdió todo ahí ya se pierde la cadencia de la batería cadencia es mantener el ritmo eso vamos a hablar en detalle ahora después que andamento no es lo mismo que cadencia y entonces todo eso el jurado lo ve la batería arrancó a 80.000 por hora allá afuera y acá a 100 metros ya está tocando a 140 130 batidas por minuto y eso ya parece más un pagode que un samba y también ahora vamos a hablar de ensayar caminando ensayar si hay recubo hay unos chicos que preguntaron por el tema del recubo también ensayar el recubo todo eso es tema de ensayo nadie nace sabiendo todo y los chicos cuando van a armar la batería no es que saben todo hay que ensayar hablar y mostrar ahora vamos a hablar bien también quién tiene el tema quién muestra qué cosa quién ajusta quién prepara quién enseña quién habla eso también todo recomendaciones como para que se arme un buen equipo de trabajo pero estamos menos entonces vamos ahí hay un resumen del tema de la afinación que decíamos hoy que está siempre en el reglamento está ligado a la ecualización como decía Peta no sé si se lee bien ahí o no el intervalo de los zurdos para que esté bien identificado qué marcación uno está escuchando respetando la característica como decía Peta de cada batería un poquito más grave un poquito más arriba el tema de la afinación también de los zurdos tiene mucho que ver con la tonalidad del samba enredo tiene mucho que ver porque los zurdos serían como el bajo en otros estilos musicales eso sería el bajo del samba enredo y tiene que estar dentro de la escala tonal vamos a decir eso hay hoy en día hay una discusión bastante importante Pancho se refiere sobre todo a lo que es el tema de la grabación la grabación si se estila que los zurdos estén dentro de la tonalidad del samba enredo ahí Ponchi después nos va a hablar un poquito de eso también pero hoy en día la disputa que hay un poco es si el samba enredo de acuerdo a la tonalidad que esté puede cambiar o no la identidad de la escuela de samba y lo hace y en las grabaciones lo hace pero después cuando sale de la avenida ahí pasa otra cosa también depende del lugar donde estamos desfilando nosotros allá en Libres tenemos un lugar que es descampado entonces una batería muy liviana ahí no tiene peso no tenés una acústica que te encierre el sonido entonces tenés que recurrir a un zurdo un poquito más grande pasa también en Monte Casero hay muchos lugares donde la acústica del lugar por ahí hace que el sonido se vaya y no quede encajonado ahí cuando desfilamos la calle Colón era espectacular es otro mundo la calle Colón porque estamos en pleno centro están los edificios las casas y los comercios ahí y ahí uno puede darse el gusto de afinar como quiere porque se va a escuchar todo pero un lugar que no tiene muy buena acústica se pierde y hay que ir a otros recursos como decía Peta capaz que un samba en tal tono yo afino igualito espectacular suena impecable grabado o tocado ahí pero después en el desfile ya la batería pierde peso pierde andamento pierde un montón de cosas que te perjudica la cantidad de ritmista o el predio donde estamos desfilando es un tema digamos a trabajar eso como decía Peta aparte el tema de la amplificación también de los instrumentos el sonido es fundamental el sonido es fundamental tanto para el público que es el que paga su entrada para ir a ver el espectáculo pero también para el tema de los músicos para que estén cómodos tocando para que la batería tenga un buen retorno de todos los músicos así que se escuche parejito porque bueno eso ya va aparte no viene al caso pero por ahí un problema en el sonido o algo mal ecualizado o equilibrado tenemos los muchachos acá que tienen muchos años en el tema del sonido te puede hacer perder un carnaval y se te viene en la lona todo un año de laburo por un problema del sonidista o un cable que se cortó o algo que pasó que no está en nuestras manos y perdés un carnaval por eso un par de años hubo problemas con el sonido de San Libre también fue todo un tema y es complicado es complicado pero es algo aparte ¿sí? pero el tema del tamborcito también es lo mismo es sonido ¿sí? sí, sí total ¿seguimos más o menos? ahora vamos a hacer un poquito de ritmo así no estamos tan aburridos las marcaciones habló Petta ¿sí? bien identificadas las tres marcaciones en el caso que se usen tres no sé si alguien hace estilo mangueira acá que tiene solo dos marcaciones o no no hay nadie que haga mangueira sería bueno que empiecen a meter un poquito para ese lado estaría buenísimo algo distinto como decía Petta ahí está una pregunta grande ¿existe una afinación patrón que diga así hay que afinar y de otra forma no? no, no hay volvés a mano de hoy el samanredo te hace cambiar la afinación el predio te hace cambiar la afinación y generalmente uno lo hace a oído tampoco va a mandar con afinador está ahí equilibrando perfecto porque de ahí se va a tener el tema del ritmista que te pega fuerte y te desafina o el que te ajusta que te ajusta mal y no te afina esto es un tema ¿sí? pero siempre hay que tratar de buscar el equilibrio como decía Petta la medida de los zurdos ¿sí? de 4 en 4 pulgadas y después que esté bien identificado primera y segunda y la tercera un poquito más arriba Petta el intervalo sobre todo ¿no? eso mismo siempre hablamos del intervalo que musicalmente es una cuarta ¿no? de una nota a la otra hay cuatro cuatro notas de diferencia nadie lo hace así allá así que la realidad es que uno tiene que perfeccionar el oído o sea por eso es muy importante muchachos que ustedes busquen una identidad me van a ver que yo repito bastante esto pero a mí me parece que hoy en día lo que nos pasa a todos me incluyo también por eso nos incluimos todos y pasa también en Río de Janeiro ¿no? todas las baterías suenan iguales muchachos entonces tenemos que buscar un cambio en eso y el cambio está en el tema de la inquietud de la curiosidad de ser osado de alguna manera entonces tenemos que salir un poco de estos parámetros que todo el mundo escucha ah bueno escucho la batería de Salgueiro suena así y la intento copiar al máximo sí, está buenísimo eso está bueno verlo y demás pero bueno una vez que la copié y que ya veo que estoy cerca de eso me corro y voy por otro lado y busco otra cosa entonces así cada uno va a buscar su identidad por eso Ponchi también que dice que si existe un patrón para afinar y no, no existe un patrón o sea si existen tips o algunas cositas en donde nosotros nos podemos agarrar para que sea más más dulce al oído digamos pero la realidad es que no existe entonces siempre hay que hay que ir por el lado este de la ecualización y de la identidad sobre todo el tema de la afinación lo primordial es el tema de la paciencia siempre estamos a las corridas que faltan minutos para salir y todavía los zurdos no están ajustados es todo un lío por eso vamos a hablar después del tema del equipo de trabajo quién afina cuándo se afina pero ya podemos ir resumiendo la afinación arranca en la cuadra en el club o donde estén guardados los instrumentos ahí se hace una preajustada preajustada pero la afinada que sean uno o dos personas que estén encargados de afinar pero siempre los mismos dos porque he visto lugares donde hay cinco siete personas alrededor de todos los zurdos y uno afina de una forma otra afina de otra viene uno y le da 80 vueltas de una tuerca y el cuero empieza a ser así se empieza a acomodar te dura dos semanas el cuero ese entonces el tema de paciencia ir tuerca por tuerca algunos ajustan cruzado otros ajustan en círculo pero siempre de a pocas vueltas dos o tres vueltas ir probando hasta encontrar la afinación adecuada o la que yo quiero o la que el mestre me dijo ¿sí? siempre tratar de afinar los tres buscar el equilibrio de los tres y ahí copiar el resto de los zurdos ¿sí? Poco quería decir algo ¿no? ¿todo bien? Poco estaría bueno que cuente alguna experiencia con respecto a la afinación que vos laburan así de afinar ¿estás apto como para hablar? sí está bueno que se dé este intercambio como hablábamos muchachos así que Poco dale agarra el micrófono y contá un poco tu experiencia contá algo Poco dale hay gente que vino de Pilar Buenos Aires una batería un aplauso para la batería que viajó de Buenos Aires que están empezando a recorrer este mundo tan lindo que es el mundo del samba y justamente vinieron a aprender y a escuchar a personajes como Poco por ejemplo y Poco aparte o sea ahora no quiere agarrar el micrófono pero después nos bajamos del escenario y no para todo el tiempo así que dale Poco vamos dale contá un poco qué sos qué hacés dónde estás laburando de dónde sos de qué batería sos escuela colegio ibas a hacer un chiste pero bueno buenas tardes chicos soy Poco ¿se me escucha ahí? soy Poco Poco para todos los que más me conocen ¿más cerca? bueno soy de batería TNT de Concoria Entre Ríos hoy en día me desempeño como afinador y ritmista estuvimos hablando muchas conversaciones estuvimos con Ponchi con Peta a mí me apasiona afinar siempre siempre mirándolo a Ponchi cuando estábamos en Rosinoy y nada estuvimos hablando anoche de de la afinación de que si había una una afinación predeterminada o sea como explicaste anteriormente Ponchi y lo que yo le comentaba al Peta de si se tiene que afinar según la cantidad de instrumentos que tiene eso le quería preguntar por ejemplo si vos tenés 80, 90 caillas y 4 marcaciones primeras 4 segundas si vos tenés que afinar pesado o tenés que afinar agudo eso juega también tenés que sacar caillas y poner zurdo poco y si no hay así respetamos la ecualización ahí está bandeado de caillas pero y la afinación vos la podés poner más pesada para compensar y no va a aguantar igual el tema de una cosa es afinación de frecuencia y otra cosa es volumen ahí vos vas a tener poco volumen de zurdo por más que estén gordos gruesos como quieras llamarlo si el volumen sigue siendo bastante bajo y cuando entran las caillas te tapa todo por eso como decía hoy Peta de acuerdo a tanto zurdo ahí vos nombraste a 8 4 y 4 ponele que tenga 6 terceras si otra de las cosas y ahí tenés que disminuir caillas poco 80 caillas que sería un disparate llevarlo a 40 no somos 20 caillas no de las marcaciones que dijo Peta de usar doble cuero arriba abajo por ahí por mi gusto no de gusto personal cada uno tendrá su forma y su estilo al final o recurso o recurso también hoy en día dos parches de cuero imagínate tan carísimo pero en qué varía o sea en el armónico del zurdo tener la frecuencia de los instrumentos graves o sea como como en este caso nosotros buscamos que sea la marcación que hace el nylon el nylon si uno toca con nylon de los dos lados por ejemplo el instrumento no va a sonar grave va a tener ese armónico agudo porque el nylon de por sí ya es agudo entonces ¿qué se le hacía a ese nylon? se le ponía una napa o una cuerina arriba para poder lograr ese timbre grave al ponerle una napa o una cuerina lo que hacemos es que el sonido no salga para afuera se queda ahí si bien sonamos el sonido se encuentra grave pero queda ahí preso no sale para afuera entonces yo lo que recomiendo es que se le ponga cuero de los dos lados como pasa allá de hecho Salgueiro es una de las escolas de samba que trabaja mucho con nylon y de hecho en las marcaciones tiene cuero y cuero después en el zurdo de segunda le pone cuero y nylon que puede ser opcional y en el tercero también pero la marcación fundamentalmente como se quiere lograr ese sonido grave es bastante importante que tenga cuero de los dos lados sé que es difícil es mucha plata lo que vale cada cuero pero realmente marca la diferencia yo probé con algunas baterías allá de Buenos Aires que estaban recién arrancando y no tenían la posibilidad de tener instrumentos de afuera o instrumentos nacionales que son muy buenos hoy en día pero de esa calidad probé trabajar todo con nylon por ejemplo estaba todo nylon de los dos lados todos los instrumentos todos los zurdos y probé mucho lo que es la goma espuma y la cinta el abafador el famoso abafador de armónico entonces ahí vos lo que lográs con una marcación si vos por ejemplo le ponés cuero arriba y nylon abajo tiene que tener sacarle ese armónico al nylon porque o sea por vida propia el nylon va a sonar tongin tongin lo va a tener y eso es lata la tensión del cuero no es la misma que la del nylon por el hecho de que el distinto material entonces como dice Peta muchas veces lo que es marcación instrumento grande se recomienda tener cuero cuero entonces vos equilibras esa tensión no tenés el armónico y es el sonido natural del cuero cuero no hay con qué darle al tema del cuero después vamos a hablar del tema de la humedad los días húmedos los días secos el mantenimiento de los cueros porque no es eterno o sea lo podés hacer eterno pero con mantenimiento ajustándolo tranquilo como decíamos hoy con cuidado que sea siempre el mismo que ajusta el que está tocando el instrumento también pegarle tranquilo usar una baqueta adecuada es todo un montón de cosas que te ayuda a mantener una buena calidad de instrumento cuidarlo y tener una buena sonoridad también el nylon abajo muchas veces nosotros por recurso como decíamos la otra vez 2012-2013 nos tocó un diluvio en Uruguayana y eran 10 centímetros de agua y se mojó todo el cuero abajo y casi se nos vino todo a la mierda con un laburo de un año porque se mojaba el cuero abajo se nos empezó a estirar a salir y bueno por eso optamos por el tema de poner nylon abajo nosotros las marcaciones se notan es distinto el tema cuero cuero cuando tenés nylon abajo pero es recurso siempre hablando de recurso tenés problemas poco ¿te acordás poco? ¿querés que no tenés problemas con el cuero abajo? bueno mete un nylon por más que tenés un tsunami no se te moja no pierde afinación ¿sí? después el tema del ule también es fundamental te cuida del rocío garuba de lluvia de la lanzañeve que hay muchos carnabales donde usamos lanzañeve te cuida que no se te moja el cuero entonces preservás un poquito mejor la afinación hay que mantener la afinación no es solamente ajustar allá afuera antes de salir y no ajustar nunca más hay que siempre afinarlo no ajustarlo afinarlo afuera y durante todo el transcurso tener unos dos auxiliares que identifiquen bien lo que uno quiere y que te vaya dando un toque cuando ven que bajó un poco ese zurdo bueno dale un toquecito un toquecito no 20 vueltas ¿sí? entonces es fundamental el tema de la paciencia de quien está encargado de esto ¿sí? el tema del ule también es fundamental hay que no queden colchones de aire intermedio ponerlo con prolijidad el ule ya muchos ya lo conocen al ule ¿sí? acá tenemos este vienen serigrafiados hay unos chicos los chicos de Concordia están haciendo la serigrafía este para dejarlo más coqueto el instrumento pero ponerlo tranquilo ¿sí? cuidar que no quede un colchón de aire hay que ver la baqueta que se está usando porque vos usás un ule y tenés una baqueta que no es la adecuada y te dura dos, tres golpes y ya se te corta se te abre este es un tema los días húmedos no tratar de che, no ajusta no ajusta y le da, le da, le da y es la humedad no es el cuero o no es que vos estás ajustando mal entonces vos sabés que los días húmedos tenés que cesar con la afinación baja y los días demasiado secos también cuidarlos cuando los sacás un rato al sol es un rato al sol no todo el día porque si no te queda una piedra viene uno a querer ajustar rompe el cuero he estado un montón de detalles y cosas a tener en cuenta con el encargado del mantenimiento el encargado del que arma el que arma generalmente es el mismo que lo mantiene es todo paciencia y son instrumentos que son delicados de manejar y hay muchos detalles a tener en cuenta ¿algo más Peta? si, que también está dando vueltas ahora para el tema de los zurdos siempre pensando en el mantenimiento porque ¿qué pasa? si vamos al tema de timbre y de sonoridad ¿qué es lo más dulce o lo más tradicional? que todo tenga doble cuero o sea que la marcación tenga cuero y cuero que el zurdo de segunda tenga cuero y cuero y el tercero tenga cuero y cuero ahora bien es difícil es caro es costoso o sea hay varias cosas allá en Río Janeiro salen una noche y acá en los carnavales capaz son 4, 6, 8 noches y ensayos y ensayos y demás entonces siempre buscamos algo para para no para que no dure tenga durabilidad hoy en día está dando vueltas también ayer le estaba comentando a poco que lo probé y está muy bueno se llama nylon cristal y es como es un nylon cristal es un nylon como como más rígido de alguna manera que se le pone así como el hule pero el hule es más blando es más una goma el otro es más un nylon el nylon cristal es el que se usa para la mesa ¿cómo? el nylon cristal es el que se usa para la mesa cuando vos tenés un mantel el nylon cristal se le pone para que no manche el mantel es un poquito más duro nunca tuve el parche de la bata ¿no tiene eso? yo no lo había visto nunca el del reo de la bata que tiene la bordona abajo es muy parecido es muy parecido a eso también que ese nombre es Myler se llama el que tiene los redoblantes de batería al parche de abajo ese el transparente bien finito que es bien finito es bastante parecido a eso pero la verdad que no traje no tenía uno de más para traer pero está buenísimo lo están usando mucho allá y lo que ayuda un montón es a mantener la afinación esto que decía Ponchi de que uno de repente está en la cuadra o antes de salir a tocar va a afinar el instrumento o le va a dar un toque para después cuando llega darle el retoque final esto lo que tiene que una vez que vos afinaste la afinación no se cae ni se sube eso dura mucho más tiene mucha más durabilidad entonces de repente allá que son baterías grandes que están por los 40 45 zurdos es como que el afinador de zurdos si tiene un compromiso digamos importante no tiene un trabajo difícil de los más complicados de llevar de que quede la afinación pareja con esos 40 45 zurdos y este nylon cristal lo ayudó mucho al afinador a mantener esa afinación entonces por eso también está bueno además de que lo protege contra la humedad contra la lluvia y demás está buenísimo porque mantiene esa afinación y lo bueno de eso es que no cambia la sonoridad demasiado todo lo que nosotros le pongamos arriba del cuero va a cambiar la sonoridad en la realidad lo más lindo es que suene el cuero solo ayer le contaba a poco que a mí me gusta mucho lo que es el cuero serigrafiado o sea el cuero solo con pintura arriba uno le pone la serigrafía que es lo más antiguo lo primero que salió lo que se vio en Río de Janeiro con el logotipo de las escolas era eso el cuero con la serigrafía y eso lo que hace la pintura lo que hace es apagarle un poco los armónicos al cuero entonces el sonido que se logra es muy linda sonoridad pero ¿qué pasa? no lo protege ni contra la lluvia ni contra la humedad entonces si está lloviendo y tenemos que desfilar con la serigrafía no hacemos nada ahora nosotros tenemos un hule bien colocado un nylon cristal bien colocado también anduvo dando vueltas lo que es vinilo el mismo vinilo que se le pone acá como tiene este instrumento que es un adhesivo se le puede poner al zurdo arriba también pero cambia bastante la afinación la verdad que la sonoridad del timbre se pierde es mucho más parecido al nylon apagado que al cuero viene un poco por ahí y está bueno que todo esto el que tiene la posibilidad lo pruebe y saque sus propias conclusiones esto pasa así uno va probando prueba y error lo ve que otros lo tienen y bueno y así vamos llegando un poco a las conclusiones ahí poco no sé si querés agregar algo más también de tu experiencia estaría bueno que cuentes también que ayer estuvimos hablando que vos allá estás haciendo nylon nylon y arriba del nylon cuero contate ese laburito que estás haciendo allá eso lo vi en Russinois creo que fue en el 2015 yo lo había hablado con Ponchi porque Ponchi tenía otra forma de armar los instrumentos yo no hago eso por eso tuvimos la discusión ahí en el grupo de directores allá se bueno pero un tema de gusto para algunos será absurdo o sea ponerle tipo la cuerina o sea poner doble nylon y como sería la cuerina el cuero mojado arriba pero por un tema de afinación y sobre gusto a mí me gusta la tercera que siempre esté bien alta bien aguda y por ahí con esa afinación y con un ritmista más o menos que te pegue fuerte viste y si yo llegaba a afinar el zurdo ahí en ese tono corría riesgo de romper el parche en cambio y aparte para aguantar la afinación con nylon y el cuero lográs una tercera bien aguda y que prácticamente no se desafina pero es por gusto yo lo vi en Rusia y lo puse en práctica en la batería de nosotros y lo trajo buenos resultados no varía mucho el tema del sonido de la marcación pero es muy bueno eso para los que les gusta la afinación bien aguda está bueno también y el tema de la durabilidad dura muchísimo más o sea un poco lo que está diciendo es que le ponen sería como este como si este fuese un zurdo de tercera que tiene nylon abajo nylon arriba y arriba de este nylon le pasamos un cuero como si fuera el cuero pone arriba le ponemos el cuero arriba ¿no? cuero como ese pero acá arriba del nylon ¿se entiende? es otra posibilidad también ¿son recursos? recursos está buenísimo ¿a poco? más por un tema de gusto de afinación porque depende menos de toda la avenida andar retocando cada rato la tercera ¿viste? claro, claro también ayuda la afinación y también el tema de la durabilidad del parche o sea es mucho más barato cambiar un nylon que realmente cambiar un cuero ¿estamos más o menos por ahí? estamos ¿no? ¿alguna duda con afinación? zurdo mantenerlo cuidarlo como que si fuera la madre ah Ponchi sigue la mantención si le puede explicar a ver cuánto tiempo tiene que estar en remojo o qué tratamiento se le tiene que hacer al cuero eso es que explique la forma de armar el mantenimiento hay que dejarlo en remojo con agua para zurdos eso es importante ese mismo las ven de poncha acá agua para zurdos una preguntita con respecto a la afinación del trío de zurdo ¿hay algún parámetro con cuál se empezaría a afinar si con la primera la segunda o la tercera? bien está buena esa pregunta volvemos al ejemplo del tema del samanredo si querés acompañar un samanredo vamos a hacer ejemplo clásico un samba en do mayor generalmente se empieza a afinar la segunda y se busca el tono del do se busca la segunda el do y después se juega como que si fuera un bajo de cuarteto un bajo de cumbia es lo mismo del do bajaría ¿qué pancho? un sol un fa sería la quinta un fa quinta para abajo el fa y la tercera sería la octava del do un do más agudo entonces generalmente arrancamos afinando la segunda en el tono del samba o en un tono que a mi me guste que se dice la segunda pero que en realidad en el primer tiempo pega el primer golpe es anecdótico pero la segunda es la que pega primero por eso tiene que llevar la nota tónica la nota fundamental por eso que lleva el tono fundamental del samba que en este caso sería un do y la primera sería en fa que es la respuesta de esa tónica y bueno generalmente la tercera va o en un si o en un dos si podés llevarlo y ahí se armaría el acorde de los zurdos que respeta el tono del samba enredo si no tenés samba y estás tocando unísono la batería sola y buscás un tono agradable para la segunda hasta donde te dé el cuero como quien dice tampoco muy arriba sino un tono convencional y buscás la respuesta en la primera a oído o con alguien que te marque el tono buscás la quinta para abajo y afinar el mismo procedimiento pero siempre tratando de poner tres como patrón principal y después copiar el resto de zurdos si tenés más copiar el resto por supuesto que si tenés 20 zurdos vos vas a estar afinando el zurdo 20 y venís y probás este primero y va a estar distinto porque ya bajó por eso el tema de ir equilibrando y alguien que te esté cuidando la afinación es un trabajo bastante detallado a veces pasa que depende el clima también uno va yo en mi caso generalmente lo que hago cuando voy a afinar una batería lo primero que hago es afinar la marcación a mi me gusta siempre basarme en el sonido de la marcación porque la marcación es el como estábamos hablando es el tiempo fuerte del samba va a tocar el 2 y el 4 del compás y ese sonido es el corazón de la batería es el que uno va a sentir en el pecho ese sonido grave a mi me gusta mucho empezar por eso por la marcación y después de que encuentro un buen sonido para la marcación busco busco una respuesta un sonido de 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 contragolpe ¿no? pero también muchas veces me pasa de que intento buscar un sonido para la marcación y pasa que me pasó en este caso estaba afinando la marcación y no le pude encontrar un buen sonido como el que a mi me hubiese gustado y opté por por buscar una segunda más limpia porque ¿qué pasa? el zurdo de segunda generalmente es el que está más expuesto de alguna manera ¿por qué? porque el zurdo de tercera va a pegar junto con la marcación entonces ahí cuando pega junto con la marcación si la marcación no está tan tan linda afinada el zurdo de tercera lo va a acomodar digamos de alguna manera ahora si si yo tengo una respuesta ya complicada de sonoridad y va a quedar se va a escuchar que la respuesta está sonando fea ¿se entiende eso? entonces no hay una manera de digamos de si primero agarro la marcación o agarro la respuesta lo que sí lo que no tiene sentido es primero agarrar el zurdo de tercera el zurdo de tercera es lo último que se va a sumar entonces fijarse que es lo que la calidad de instrumentos que uno tiene y de acuerdo al clima y de acuerdo al día como está el cuero entonces hay que ir por ahí un poco el tema del agua de zurdo ¿quién preguntaba? ¿Pitu? ¿se va Pitu? el tema del agua se va a refrescar este ya está para el cambiar o sea no cambiazo sino que hacer mantenimiento ¿sí? ya está demasiado estirado el tema del cuero respecto al aro de madera de abajo ¿cuerito? ¿cuánto tiempo? depende del clima también como decía Peta pero 40 o 50 minutos hasta que quede bien flojito el cuero que uno pueda sacar el empallado dicen los brasileños el repugue hasta que se pueda desarmar bien y dejarlo otros 10-15 minutos más al cuero solo sin el aro y después a la hora de armarlo sacar y no querer armarlo enseguida así todo mojado porque está muy chicle ¿sí? se te zafa no queda bien armadito el repugue entonces dejarlo también uno o dos minutos ahí que tome temperatura ambiente poner el aro de madera que también es fundamental cuando ya se pasa de rosca del tema de uso el aro de madera a muchos les pasa que queda medio tirando se arquea para afuera bueno cuando lo armamos vamos a armarlo invertido ¿sí? entonces queda el arco para afuera invertido y se hace más fácil y se hace más fácil el tema de ajustar con el aro después ¿sí? y bueno ahí tranquilo armarlo colocarlo que quede bien tirante de todos los lados y dejarlo secar sin uso durante uno o dos días pero secarlo al solo a la sombra media sombra ¿sí? pero dejarlo secar tranquilo y armado porque si uno lo deja secar desarmado el cuero se te dobla el aro de madera se te rompe se arma se arma un despiole ahí ¿sí? pero siempre armadito y sin apretar si no apoyar nomás el aro apenita cuarto de vuelta cosa de que quede firme y dejarlo secar tranquilo estamos menos por ahí el tema del cuero los que están arrancando con el tema cuero hay muchos que ya somos veteranos del cuero pero hay gente que está incursionando recién ahora y por ahí desconoce este tema que el cuero se puede rearmar las veces necesarias nosotros hemos tenido cuero durante 7 años el mismo cuero y aguantaba re bien volviendo a tocarlo tranquilo mantenerlo bien pero un cuerito con aro de madera es eterno si uno lo cuida bien dura y acá voy a decir un poco que no pasa tanto esto en Río de Janeiro la verdad que Ponchi acá hace un laburo impecable de manutención y de tratado del cuero allá lo que pasa generalmente es que el cuero no sirve más se tira y dame otro pocos hacen el laburo rearmado de cuero o sea que si el cuero está estirado como decía Ponchi que la arquilla de madera bajó mucho y ya no está llegando la afinación los locos le dan le dan le dan le dan le dan hasta que en un momento el cuero dice no doy más pum se quebró y la verdad que el laburo ese que dice Ponchi de 7 años de cuero eso allá no se ve la verdad que el laburo ese que hace Ponchi acá es impecable así que aprovechenlo el que el que quiera experimentar ese recurso también lleva mucho tiempo es mucha experiencia si conseguimos un lugar donde mojar podríamos armar podemos armar alguno ahora durante la tarde en un momento había un par de herramientas que usabas Ponchi también ahí tengo la palita buenísimo eso estaría buenísimo que lo muestres también estamos bueno con el tema cuero zurdo nylon afinación mantenimiento para resumir un poquito el tema de caixa el tema de afinación de caixa bien partido alto que se toca arriba la de Estacio y la mal llamada la de Tizuca es la caixa que siempre va un poquito más arriba de afinación no caixa corregime si digo algo mal no 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 la afinación siempre un poquito más alta y va acá arriba las caixas que van abajo son para afinaciones un poquito más grave para otra característica de batería para otro ritmo imperio serrano portela mangueira todo eso mosidades besaflor un poquito más abajo algunos tocan abajo afinación un poquito más más grave la que va arriba que es también otra cuestión hay algunos que tocan acá arriba otros que tocan acá hay que buscar la comodidad y no la facha a mí se me hace difícil tocar acá arriba porque no me llega la baqueta siéntese toco acá abajo trato de buscar un buen ritmo y no hacer facha para la foto eso también no importa si no le sale bien el ritmo en algún lado busquen la comodidad y la posición que le sea más factible para el tema del ritmo 14 pulgadas en algunos casos de caixa por afinación bien grave abajo y bueno las de 12 las convencionales arriba el tema de la basada y la que tiene cilindro lo que hablábamos con Víctor y siempre está la disputa del tema del sonido cuál es mejor hoy como que se volvió a veces como modismo porque fulano usa basada yo uso todo basado el tema de buscar una identidad y una ecualización que uno quiere no tratar de copiar o porque está de moda tal cosa entonces yo también lo uso como decía Peta la basada es algo que el sonido sale muy disparado y se te complica a la hora de tener ritmistas que no son tan buenos y no son firmes yo soy más tradicional me gusta más la caixa con cilindro que tiene un poquito más de cuerpo vos Peta y a mí me gusta me gusta mezclar también un poco o sea me gusta más la tradicional la realidad es que opto por esta pero por ejemplo Salgueiro está haciendo un laburazo con caixas basadas también y meten taroles también entonces ahí se mezcla un poco la caixa la caixa basada de esa agudez con los taroles eso está bueno está bueno buscar la identidad muchachos de cada uno qué es lo que quiere si uno quiere tener unas caixas que disparen de afinación aguda y le manda todas caixas basadas y vas a tener agudo por todos lados en la realidad el sonido dispara las caixas con cuerpo justamente lo que hace es eso el sonido tiene un poco más de rigidez un poco más de peso un poco más de cuerpo si uno quiere tener una batería más equilibrada o más pesada y las caixas basadas no ayudan en la realidad así que hay que buscar la identidad de cada uno muchacho ¿estamos más o menos con caixa? caixa sí yo quería hablar un poco de la repicaixa o del repicaixa ese es un experimento nuevo este es un experimento sí bastante nuevo que es un repique con bordona de caixa arriba a mí lo que me gusta mucho de las caixas que es una IP que uno puede optar por un montón de variables no existe una sola o sea a lo que voy es que si uno opta por ejemplo por tocar la elevada de Stasio y Bessá que es caixa arriba que se toca con con un cotoco en la mano izquierda que es una baquetita cortita lo que hace la baquetita cortita es que la mano izquierda se clave en el parche o sea no 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 una rufada o sea un rulo porque no tiene que hacer un golpe sino que tiene que marcar entonces se va a escuchar eso si yo tengo una baqueta de este tamaño por ejemplo en la mano izquierda ahí se va a complicar sacar ese sonido ¿ven que pasa eso? cuesta más clavarlo y con una cortita resulta mucho más fácil sale solo esa es la realidad entonces Stasio lo que tiene que marca bien el aro hace bien la diferencia y a mi me gusta mucho incursionar en esto como hace en alguna batería de Río de mezclar las caixas o sea de repente se puede hacer que una caixa haga Stasio arriba y otra haga como por ejemplo hace Bella Flor hace Stasio arriba y abajo de la caixa de 12 o de 14 abajo o levada clásica o levada clásica conocida también como levada marsal que es una levada básica es una levada básica pero es la que realmente pero es la que realmente lleva el motor entonces se tiene que buscar el tema de afinación también si uno va a tocar una caixa arriba tiene que pensar que va a ser más aguda y una caixa abajo que va a tener un poquito más de cuerpo entonces ahí es donde entra un poquito el juego de la repicaixa que también va un poco por el lado de las caixas de 14 es que la repicaixa logra un cuerpo y un volumen más alto justamente por por tener ¿no? cierta dimensión de altura vieron que mientras más alto es el instrumento más perdura la nota y más volumen tienen por eso los surdos antiguamente eran de 60 centímetros de alto y hoy en día ya lo están haciendo de 50 hasta de 40 y pico lo están haciendo 42 entonces mientras más chatos son menos sale el volumen para afuera y la repicaixa tiene esa característica de que al ser más alta como repique el volumen sale más para afuera y se mantiene más la nota entonces se busca una afinación más grave y está buenísimo el poder mezclar esas dos batidas va a mantener realmente la sustentación de ritmo va a ser otra va a ser mucho más más equilibrada y va a tener mucho más parejo va a tener mucho más cuerpo va a entrar un poco en la función también de darle ese cuerpo que le da el repique la repicaixa lo logra un poco también con esa batida recta y yo esta característica la puse en la escuela de samba que fundé que es estación primera de Lanús que lo que hacemos ahí es tener esa característica y me gustó mucho me la contó un mestre que hoy en día es mestre de Imperatriz que se llama Mestre Lolo en Río de Janeiro que él estaba en Curicica cuando cuando incursionó con esto y me contó un poco la historia de cómo fue y la verdad que me gustó mucho él tenía 80 caillas salió con 80 caillas a la avenida y puso 30 35 repicaillas y fue la primera vez que una escuela de samba salió con este instrumento y la verdad que la batería esa de Curicica si pueden busquenla en YouTube año 2013 2014 2015 Curicica explotaba eran todos ritmistas de Salguero Bella Flor Imperatriz Portela y era una batería un poco más chica porque estaba en grupo de acceso o sea que eran de 180 ritmistas y tenía 280 o 210 por ahí no eran tantos ritmistas y tenía una sustentabilidad de cailla impresionante así que está bueno ver esas diferentes opciones que hay de mezclar levadas de cailla así también como está bueno mezclar por ejemplo una cailla de 12 abajo con un poquito de cuerpo y utilizar un tarol que es un instrumento de menor medida menos centímetros igual de 12 pulgadas arriba como por ejemplo hace Vila Isabel Vila Isabel utiliza así también abajo batida recta y arriba la de Estacio la swingada y eso le da otra identidad entonces está bueno y eso es lo que yo vengo repitiendo siempre acá y hablo con los chicos de que cada uno busca esa identidad en la batería que quiere tocar entonces va a pasar en unos años capaz que nos encontremos de nuevo y tengamos la posibilidad de que cada uno venga y muestre lo suyo y sea realmente algo distinto a lo que pasa en otro pueblo o en otra ciudad o en otro lado como pasa en Río de Janeiro uno va a Mangueira y Mangueira toca de un estilo y toca de esa manera va a Mosidalli y toca de otra manera van a Portela toca de otra manera va a Viradolo toca de otra manera va a Salgueiro toca de otra manera entonces se siente eso si bien pasa que hoy en día la tendencia es a copiar y a ver lo que está haciendo el otro pero está buenísimo que pase eso que uno busca una identidad y vaya por ese camino así que muchachos empecemos a probar un poquito también las caillas que hay otras cosas para probar repi cailla cailla de 14 cailla arriba cailla abajo hay otras levadas hay un montón de levadas para hacer después la verdad que ponernos acá a tocar un montón de levadas hay levadas de 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 por ejemplo que que es una levada que viene arraigada con por eso hablo mucho de la tradición viene de de un de un santo la levada de 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 un orillá que es Ollosi las baterías en Río de Janeiro cuando cuando comenzaron todas tenían un un orillá porque los que tocaban en las baterías eran los los hogans que tocaban en los terreiros de candomblé o de un banda entonces cuando iban a tocar los hogans que eran los mismos que tocaban allá venían a las baterías y hacían más o menos los mismos toques que hacían en ese terreiro por eso se dice que cada cola tiene tiene un orillá las que las que son más tradicionales entonces por ejemplo Mosidagi leva ese toque ¿no? 1 2 3 4 ¿se entiende? entonces allá está el amigo ¿no? de Zapucay Zapucay están haciendo esa levada ¿no? está bueno eso que pase entonces uno encuentra una identidad y realmente escucha otra cosa por ejemplo Mosidagi lo que hace hace una inversión de los zurdos o sea en vez de como nosotros estamos acostumbrados a que el zurdo de marcación o sea que es el tiempo que toca el 2 y el 4 sea el zurdo más grave Mosidagi lo que va a hacer va a ser un poco agudo o sea que la respuesta va a ser el grave y el zurdo de marcación va a ser el agudo ¿está bien? y el tercero de Mosidagi va a estar en una tonalidad que esté entre medio de los dos zurdos o sea que también es una identidad muy característica tiene la inversión de los zurdos de la tonalidad y la elevada de caixa completamente diferente los repiques de Mosidagi bien diferenciados tucalaca 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 brazo increíble Mosidagi los mejores repiques todos desde siempre Dudu Coe Filho de Coe Andresinho lleno de los repiques de Mosidagi lo buscan a todos y son increíbles lo que tocan los pibes ya son gente grande tienen 50 años 60 años y marcaron una tendencia increíble todo el mundo había los repiques de Mosidagi como que fue una fuente ahí donde se vivió mucho entonces insisto con esto después podemos seguir la charla abajo la verdad que si tenemos acá para charlar vamos a estar un ratazo vamos a apretar el acelerador porque si nos va la hora y bueno después podemos seguir un poquito más con esto pero bueno muchachos busquen la identidad y empiecen a sentirse un poquito más curiosos por todo lo que hay dando vuelta que es un montón de data no hay una sola una sola forma de tocar hay muchísimas muchachos más o menos resumimos entonces lo que hablamos hoy me voy a otro lado vamos al tema de los tamborines como decía Peta ir intercalando algunos más ajustaditos otros un poco más flojos entonces se logra ese cuerpo ese complemento entre los diferentes tonos de tamborín tamborines bajos baquetas simples o doble y tamborines un poquito más altos la baqueta de 4 5 7 puntas es lo que se recomienda para que sea limpio el sonido repique lo mismo el repique de 12 pulgadas el que va haciendo ritmo antes no mal acostumbrábamos a ajustar a fondo el repique porque era tradicional ajustar a fondo el repique el repique tiene una afinación intermedia no hay que ajustarlo tanto porque es un repique no es una cajita un tamborín el repique more también el de 16 ajustarlo como 16 el de 14 ajustarlo como 14 y buscar ese equilibrio entonces cuando tocan los dos juntos se siente ese conjunto el de 12 lo mismo que tenga un poquito de cuerpo y que sea bien tocado también eso es algo también importantísimo hacer escuela de repique volverlo a usar porque se está perdiendo el de 12 pulgadas y el que esté tocando que lo toque de la forma que es bien limpito bien marcado la mano también la mano es importantísimo peta usa mucho el tema del slap eso es importantísimo en el ritmo del repique quiero que vuelva maestra peta porque a mi no me sale el tema del slap eso es algo que queda buenísimo dentro de un repique en el ritmo donde va un tono marcado suave y el otro va marcado con fuerza que se logra ese sonido ese ritmo característico lo mismo con el repique more el tema de los repiques como decía él el de 12 tiene que hacer ritmo tranquilo y todos parejos y el repique more también o sea todos tienen que ser un conjunto no hay que enloquecer si pensar que uno está tocando solo uno está tocando con otros y para otros por ahí vienen muchos éramos loquitos el tema del repique era variación y un montón de cosas y eso ensucia después el ritmo no queda algo prolijo dale peta con el tema del slap eso que a mi me gusta mucho este golpe se llama gope o gopi el repique tiene de la mano izquierda se pueden sacar tres golpes vamos a empezar con la izquierda que es lo que lo que menos se ve en Río de Janeiro también se ve poco yo aprendí mucho con la mano izquierda con Gabriel Policarpo que el otro día tuvimos la posibilidad de llevarlo a Guay muchos chicos lo vieron tocar y muchas cosas él me pasó ¿no? estuve viviendo con él en Río de Janeiro un tiempo y bueno soy amigo hace muchos años y él utiliza mucho la mano izquierda entonces él me aconsejó que yo empiece a utilizarla mucho y bueno a partir de hace ya del año 2009 que lo conozco empecé a meter mucho más la mano izquierda y también me resultó un poco más fácil porque yo tocaba timbal tocaba congas entonces tiene bastante que ver el golpe obviamente que hay que buscarlo ¿no? porque cada instrumento tiene su tipo de slap o su tipo de golpe medio y al repique también lo tiene el slap yo lo hago un poquito más adentro que el gope que lo hago un poquito más más para el lado del aro este es el gope que es el grave ¿no? y este es el slap esa es la clave entonces cuando yo hago la levada no utilizo solamente la mano izquierda la mano derecha perdón ahora voy a meter con la mano la mano izquierda también entonces cambia mucho ¿se entiende? también se puede usar el dedo en el repique que es bastante importante cuando hay que tocar alguna muchas notas ¿no? entonces es importante también de no meter tanta mano que de repente no precisa tanta mano el dedo lo que hace uno o dos dedos lo que hace es tener más agilidad entonces de repente uno puede usar como si fuesen dos baquetas y no hace falta meter toda la mano cambia bastante el sonido ¿se entiende? se puede utilizar dos manos la mano también completa o dedos entonces hay que buscar ese tipo de sonoridad hay que empezar a experimentar eso el slap a Ponchi le volvió loco porque se dio cuenta que también pasaba en los lugares donde él fue que había poca gente que utilizaba la mano izquierda y la verdad que es una picardía no tenerla porque cambia mucho el sonido entonces mismo para hacer la llamada de los repiques o cualquier ritmo que uno quiera hacer va a utilizar la mano izquierda entonces siempre mano izquierda aconsejable mira como cambia el sonido cuando utilizamos la mano izquierda entonces hay que meterle un poquito a eso mismo para las llamadas de repiques ahí clavé la izquierda de nuevo mano izquierda bastante parecida a lo que es el timbal digamos eso y en el repique mor acá si no tenemos la izquierda estamos jodidos muchachos esa es la realidad el repique de 12 puede hasta hasta zafar de alguna manera ¿no? pero el repique mor es con izquierda porque justamente ese es el encanto del repique mor poder utilizar la mano izquierda porque si no sería como si fuese un zurdo de tercera nada más ¿no? si yo utilizo solamente grave ahí no estoy utilizando la mano izquierda ahora utilizo la izquierda no hay de tercera no hay no hay del repique mor no hay las Bien, Veta. Es fundamental estudiar y aprender y no encerrarse solo en una cosa, sino que en un mismo instrumento se pueden encontrar variedades e infinidades de ritmos y recursos y manos y un montón de cosas que eso da un poquito más de valor a la ejecución del instrumento. Así que a la hora de implementar un instrumento en la batería, no hablando de los básicos, agogó, frisideira, timbal, el mismo humor, tratar de investigar primero bien, identificar bien cuál es la función de cada uno, enseñar y de ahí recién incorporarlo, porque si uno va metiendo y no está bien estudiado el tema, te ensucia, te perdés calidad en la batería, el ritmo queda bien armadito, es complejo el tema a la hora de incursionar con nuevas cosas e incorporar cosas a la batería. Por eso siempre hago hincapié al tema del modismo, de que no, porque está de moda usar timbal, humor y metemos todo, metemos todo, pero primero vamos a aprender a ejecutarlo e investigarlo primero y después sí metemos. Como decíamos, en muchos casos por ahí se comete ese error de ir metiendo cosas y ni siquiera sabemos cómo es el ritmo, o porque por ahí escuchamos de una forma y ya se nos hizo que es así, y le metemos nomás, y está mal ejecutado, está mal ejecutado. Pasa en muchos lugares el tema de la cajita, que no están acostumbrados al 3-1 o al 2-1 y tocan como un repique, capucur, capucur, ¿sabés de dónde hablo, Pancho? Está mal identificado el tema del ritmo del tamborín, y hace años que están ahí y van cambiando maestres y directores, pero en la ciudad ya se acostumbró a tocar así, y nunca se corrigió ese problema. Entonces, son muchas cosas, variación, el 2-1, el 3-1, hay cosas que quedan más limpias, otras que quedan más sucias, son todos detalles que capaz en el conjunto, en vivo, en la locura, no se nota tanto, pero a la hora de grabar se notan mucho esos detalles, de qué me conviene, qué ritmo hacer, qué no hacer. Venta que cuando grabó en el estudio usó todos estos recursos y la verdad que se nota mucho el tema de la mano, izquierda, el slap, el golpe seco, todas esas cosas se notan mucho. Así que es lindo investigar y conocer bien cada uno de los instrumentos. Postura, ni hablemos el tema de la postura. Vamos a entrar con el tema de andamento ahora. El tema de la postura también es fundamental. Yo agarro, he visto muchos lugares que hasta el día de hoy tocan con el zurdo cruzado acá, cruzado, no sé cómo hacen, pero cruzado, y van tocando acá y el brazo acá arriba, y todo este recorrido es tiempo que perdés, pegás más fuerte, se te desafina, corre el riesgo de romper el instrumento, viene un corte o algo muy arriesgado, y el latigazo este rápido, todos pegaron y vos llegaste tarde. Entonces tratar de buscar un equilibrio entre la posición de comodidad, olvidemos de la foto, de verme lindo, y vamos al tema sonoro. ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? Ah, bueno, está manchado. Por acá, ahí está. Entonces tranquilo nomás, tanto la marcación como la tercera, que es un poquito más de muñeca, pero no levantar más de esto, el recorrido acá nomás, el brazo. Y tocar tranquilo, hay que sacarle sonido, hay que ejecutarlo tranquilo al instrumento. Por ahí le están garroteando, parece que le están pegando, no sé a qué, le pegan con rabia al zurdo. Vuelvo a lo de siempre, se pierde afinación, se rompe, puede pasar un montón de cosas. El latigazo este de costado también te hace perder tiempo, porque es todo un recorrido mucho más largo que este. ¿Sí? Y bueno, y la postura también. Generalmente uno va desfilando y siempre va con el zurdo quieto acá, y va con la pierna izquierda, va llevando el zurdo. Ni hablar cuando tenés juegos con doble masa, en algunas baterías que usan variaciones con muchas notas. Entonces eso también es el tema de la postura, es fundamental. La caixa decíamos, hoy arriba, abajo, donde me quede más cómodo, el respique lo mismo. Buscar una altura adecuada para que el ritmo sea parejo. Por ahí se usa el repique muy abajo, y si te va moviendo entero el repique, dejá de tocar. O hacés una salida y no tocas durante 20 minutos, y hasta que venga la próxima salida. Eso también hay que tocar todo el tiempo. Salvo los repiques de boza, que siempre se destacan en el tema de las boza, por así decirlo, y después van acompañando en algunas partes. Pero es fundamental el tema de la postura también, de cómo tocar, tocar tranquilo, sin pegarle fuerte. Vos ya pegás fuerte y se pierde la característica del instrumento, la sonoridad no es la misma. ¿Sí? Sí, está bueno también que todo lo que pase dentro de una batería sea disciplina y sea en conjunto. Por ejemplo, si la opción de la batería, por ejemplo, es agarrar y decir, bueno, a nosotros nos gusta tocar fuerte, que es el escaso, por ejemplo, que pasa en Rio de Janeiro de Estacio de Sá. Estacio de Sá es una batería que toca con pegada. Las callas, los repiques, tamborín, zurdo, o sea, todos los pibes le pegan fuerte al instrumento. Pero todo el mundo le pega fuerte. No es que hay tres pegándole fuerte, cinco más o menos, y no, todo el mundo tiene esa característica de pegarle con... Firme, no fuerte, es firmeza. Firmeza, firmeza y como que dejo todo. Hay otro, por ejemplo, uno ve otras baterías que son, tienen otra disciplina, por ejemplo, que también le ponen todo, pero no es esa rabia, por ejemplo. Pasa Mangueira, Mangueira es otra batería que pega muy fuerte, o sea, los tamborines, ¡tán! Las marras levantan hasta por acá, pero todo el mundo está tocando así. Entonces, la opción de ellos es ir por ese camino. Ahora hay otras baterías que no. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo, ¿no? Y juntos queremos buscar una identidad, es hablarle a los chicos, miren, muchachos, nosotros vamos a ir acá, tranquilos, las callas van a ir acá, tranquila, o no, las callas van a ir acá. Pero, despasarle a todos los ritmistas lo que uno le quiere transmitir, para que la batería sea un conjunto y suenen todos iguales. O sea, buscar esa sonoridad, que sea pareja y no que sea uno que está tocando súper fuerte, y el otro re tranquilo acá, y un zurdo le está pegando fuerte y firme y el otro está así, tranquilito. O sea, eso es fundamental, muchachos, hay que hablar, hay que transmitir, los directores, ahí Ponchi también va a pasar por esa parte. Hablar es importantísimo, no es solo llegar, ajustar y salir a tocar. Reunión, hablar, tanto con directores como con ritmistas, parar el ensayo. Siempre es bueno parar el ensayo y hablar las cosas ahí en el momento, identificar lo que está errado y corregir ahí sobre la marcha, o sea, en el momento. No dejar pasar para enseñarlo dentro de dos o tres días, ah, no me había dado cuenta. Hay que estar atento. Ahí viene el grupo de trabajo, que trabajen varias personas a la vez, que no esté uno o dos solos ahí, que dos no pueden cubrir toda una batería, y más si es numerosa. Por ejemplo, los tamborines también, no se habla, viene una variación, que quedan sin brazo, revientan a la salida o en la variación, y después cuando viene el ritmo, o no tienen brazo, o no tienen bien la ejecución del tema del ritmo, del 3x1, 2x1, tiene que ser algo nivelado, variación y ritmo, el mismo volumen. Si no, se nota mucho el tema de la diferencia, queda un vacío. Generalmente entran las chapas, cuando va a entrar la cajita al ritmo, y si la cajita no tiene un buen volumen, ya también tapa todas las chapas, se arma todo un bolo. Por eso, como decía Peta, trabajar, hablar, hacer reuniones, hablar en el mismo ensayo, cuando está toda la batería armada. Los maestres también, hacer reuniones durante la semana. Yo soy siempre... Me gusta incursionar el tema de las reuniones. Me junto un lunes con todos los directores y hablar qué vamos a hacer durante la semana. Qué hicimos la semana pasada, qué hay que corregir, sobre qué vamos a meter hincapié. Y el jueves, viernes, hacer otra reunión para hacer un balance del ensayo. No es llegar y encontrarse en el ensayo nomás. Hay que estar en contacto permanente y tratar de pasarse información entre los directores, vos encargado de las cajitas, a ver qué te parece, qué es lo que no te parece, qué se cambia, en qué me afectan a mí las cajas. O sea, tratar de trabajar como un conjunto, no como una sola cosa. Pero es fundamental el tema de las reuniones. Las reuniones, hacer un balance, un seguimiento. ¿Qué más, Petá? ¿Estamos un momento por ahí? Estamos. Vamos con el tema del andamento, que hablamos hoy con Pancho, el tema del andamento, que es el ritmo, la pulsación rítmica. Generalmente, hay oscilaciones durante un desfile o una presentación. Cuando son mínimas no pasa nada. El que está juzgando toma una consideración. Pero si arranco a tocar a 160 enloquecido, como decíamos hoy, y a la media cuadra estoy tocando a 140, y es una variación importante, y ya en el ítem andamento se le baja punto. Inclusive se le pone la descripción de por qué el andamento también está completamente ligado al tema de la afinación de la batería. Si nosotros tenemos una afinación pesada, como decíamos, grave, no podemos tener un andamento que sea 150, 155, por ejemplo, como toca Estacio hoy en día, Estacio de Sá o Mangueira. O sea, una afinación pesada no puede tener mucha nota en poco tiempo, o sea, mucho golpe en poco tiempo. Tiene que tener otro tipo de andamento. Entonces, si nosotros queremos ir un andamento más ligero, más rápido, y bueno, necesitamos una afinación un poquito más arriba, ¿no? Más aguda de alguna manera. Eso es fundamental. Afinación pesada, hay que bajar el andamento. Afinación ligera, se puede ir un poquito más arriba. Si nosotros queremos mantener equilibrado, por ejemplo, como hoy en día está tocando Tijuca, por ejemplo, igual hay que buscar una afinación intermedia, ¿está bien? Está buenísimo eso también. Ahí, los que puedan ver bien ahí, si lo leen, hay un resumen del tema del andamento, ¿sí? Hay muchas veces que con el San Manredo uno determina el andamento, con la afinación, con la ecualización, como dice el PETA, también se determina el andamento. Se hace una apuesta en común entre el maestro y la batería, entre los músicos y compositores, ¿sí? Y el que está encargado del desfile de la comparsa. Como decía Pancho hoy, son mucha gente, y bueno, vamos a tener un poquito más rápido para que pasen todos. Y si son un poco menos de integrantes, bueno, podéis jugar un poquito, un poquito más lento, un poquito más rápido, ¿sí? Pero siempre una apuesta en común en todo. El andamento más tranquilo te da más claridad en los naipes, te da más facilidad de ejecución. Nos ayuda mucho a nosotros también a que se entienda la letra. Ahí va. El grupo musical también toca más tranquilo, se entiende mejor la letra. Tenés más aire también, más intervalo para tomar respiración. La gente que baila también baila mucho más cómoda, mucho más tranquilo. Es todo un conjunto de cosas que se trabaja a la hora de hablar de andamento. No es que salimos a tocar mamá y que sea lo que Dios quiera, sino que hay que hacer todo un estudio previo, ¿sí? La letra del samba, cuántas palabras tienes por línea, por verso, si no me queda muy complicado palabras por verso, si toco rápido, si toco lento. Por ahí hay dos estilos de fraseos en el Zamanredo. Tenemos el fraseo que se utiliza mucho en los estribillos, que es el fraseo, como le dicen en Río, oba, oba, que es un fraseo que va en tierra. Siempre se busca hacer una melodía que, como de cancha, viene estilo así, como para que la gente se le pegue más fácil. Eso se utiliza mucho en los estribillos. Después, en lo que es el desarrollo del Zamanredo, ahí se utiliza mucho el sincopado, que es un ritmo característico del samba, creo que el ritmo sincopado es lo más característico que tiene, que se asimila mucho al telecoteco del tamborín, tac, 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 y se va jugando con ese fraseo en las melodías del samba y conjuntamente con la letra. Y si se acelera, el andamento no se respeta, pasa que te queda todo encimado, no podés respirar. ¿Los que bailan? Eso sucede mucho a tener en cuenta en lo que es, como dije hoy, en Paso de los Libres, por ejemplo, que se utiliza el Zamanredo de principio a fin, o también en otras localidades que se hace el Zamanredo y las marchas. Pero nosotros respetamos mucho también al ejecutar el popurrí de marchas, hacemos el Zamanredo, vamos a calcular 148 y seguimos en el popurrí con la misma pulsación. Tratamos de siempre mantener la misma pulsación. No así en otras localidades que ya, por ejemplo, hacen el Zamanredo y después, por referirse a algún tema alusivo, por ejemplo, si tienen que hablar, por ejemplo, de México, como ocurre mucho en la zona de la costa del río Paraná, hacen mariachi. Bueno, ahí ya no entra en juego esto, lo que es el andamento, sino que ya hacen el tiempo respetando a la música que están haciendo. Por ejemplo, pueden hacer un merengue, un samba, un pagotchi. Un bayón. Todo eso es de la idiosincrasia de la costa del río Paraná. Así que el tema del andamento con el Zamanredo y con la batería es fundamental hablarse, planificar y después ensayarlo. El tema del ensayo es fundamental. Por ejemplo, acá hay un ejemplo claro que, así como decíamos que la afinación, ahora justo a fondo total, ahora dentro de 100 metros se acomoda y queda como yo quiero. El andamento es lo mismo. El andamento es arrancar a la velocidad que uno desea y tratar de mantener esa misma velocidad. No sirve nada arrancar a fondo porque de acá a 100 metros se acomoda. Ahí es puntaje que se baja porque no se mantiene la cadencia. Cadencia es la variación del andamento. Ahí dice bien clarito. Ese requisito es fundamental a la hora cuando uno tiene un jurado que tiene ese ítem de andamento y cadencia, es fundamental trabajar esto. Así que bueno, cadencia es la sustentación de ese andamento. Muchas veces, no, me gusta un Zamba, una batería más cadenciada, diciendo como que es más lenta. No, cadencia no es tocar lento, es mantener el andamento. Para usar bien los términos y las palabras correctas para identificar bien qué es lo que es cada cosa. Algo que iba a decir y me estoy olvidando, peta. Pero eso va a venir por ahí con el tema del andamento y la cadencia. Sí, está buenísimo que, yo insisto mucho, que veamos siempre todo, cómo está relacionado. O sea, nosotros tenemos que poner en juego qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. Por eso insisto en que veamos siempre el tema de la afinación, si va a ser una batería liviana, una batería pesada, una batería intermedia. Y ahí vemos también el tema del andamento y entra en juego la cadencia. La cadencia es fundamental que nosotros mantengamos esa afinación para poder mantener la cadencia. Porque lo que pasa es que si nosotros arrancamos con una batería que es liviana, digamos que la afinación es alta, y va rápido, qué es lo que nos hace que perdamos esa cadencia, o sea, que el andamento se pierda. Nos va a pasar de que se van a bajar los zurdos, por ejemplo, si estamos tocando una hora y media, los ritmistas se cansan un poco capaz y ahí pierden pegada. Entonces ahí lo que pasa es que perdemos la cadencia, a eso nos referimos, ¿está bien? Entonces es importante mantener la afinación para lograr esa cadencia. ¿Se entiende? Y se respete el andamento. Ah, por ahí. No sé si Ponchi sigue. Ahí también vino lo que estaba queriendo recordar. Si no queda feo, como dije. El tema del ensayo y de hablarse, hay muchos lugares donde se le hace difícil ensayar con los músicos. Donde la batería ensaya por un lado y los músicos ensayan por otro. Una cuestión de afinidad, de tiempo, de que no tienen los equipos, distancia, lo que sea. Yo tengo mucha gente en el estudio que graba que ensayan capaz dos o tres días antes de la grabación porque viven en un lugar y otros viven en otro y se arma todo un embrollo. Este tema del ensayo es fundamental para respetar este tema de preservar el andamento, ¿sí? De conservar la cadencia. Y otra cosa importante, nosotros en Libres usamos mucho el tema de ensayar caminando. Caminamos bastante. Sun Sun ensayan ahí por la Colón, ¿no? Por el Progreso, por la Colón, pega la vuelta. Tradición ensaya ya por el lado de los barrios, si no cambió el lugar. Carumbén ensayan a Costanera, pero caminan. ¿Sí? Uno estar acostumbrado a tocar quieto todo el tiempo, sale todo parejito, espectacular, ritmo limpio, afinación espectacular, impecable. Pero damos un paso y se viene toda la lona. Ritmo, coordinación, un montón de cosas. Así que hay que tratar de, por lo menos 15 o 20 días antes del carnaval, hacer un ensayo intenso de la caminada. ¿Sí? El caminar es importante. Así se trabaja todo esto. Coordinación con los músicos, preservar la sustentación del andamento y un montón de otras cosas. El orden, todo eso. Un montón de cosas, pero hay que caminar, ¿sí? Hay que ensayar caminando. Si es posible, si tienen un lugar. Es muy importante que también el ritmista aprenda el zamba enredo. Como dijo Ponchi, hay veces que no se puede coordinar, hacer un ensayo con batería y músicos, pero la batería tendría que aprenderse de memoria el zamba y ensayar también sola lo que es el zamba. Ayuda mucho también para las grabaciones, que por ahí no tiene que escucharse mucho lo que es el canto y el cavaquiño, sino que se tiene que tomar lo más limpio posible la toma de batería y ahí juega mucho la memoria del ritmista también de aprenderse el zamba. Es muy importante eso. Hablamos del tema del sonido, ¿sí? Se puede cortar el sonido y queda toda la batería sin músico, no escucha nada. Como pasó en varios carnavales. Y en muchos carnavales ha pasado y la batería sabiendo el zamba sigue tocando hasta con cortes y con variaciones, como que si nada hubiera pasado. ¿Sí? El tema de la retomada, hoy hablaba Víctor del tema de esto, de la retomada, del refique de voz y demás. El jurado tiene muy en cuenta el tema de que cuando se entra en un corte se salga a la misma velocidad que venía. ¿Sí? Ahí tiene en cuenta el tema de los refiques, que sean parejos, como decía Peta. Tratar de equilibrar el tema del andamento. Si la batería se va, el refique es pasivo y larga en el andamento que venía. Todo un montón de cositas que hay que tener en cuenta. ¿Vamos acelerando? Ese es otro ítem Peta de un reglamento. ¿Querés meterle vos? Arranca, arranca. Otro ítem importante que se usa mucho acá en la zona, en Río y en varios lugares, el tema de armonía, entrosamento o coordinación. ¿Sí? Que estén todos parejitos, que todos toquen iguales, que nadie se enloquezca y metan una versión fuera de tiempo. Eso también se tiene en cuenta a la hora del desfile o a la hora de una presentación. Sí, es lo que hablábamos un poco antiguamente, que es esto, ¿no? De que la batería, todos los ritmistas estén conectados y tengan la misma energía, ¿no? De que no pase de que, ah, los tamborines, los naipes entraron eufóricos, y las caillas están tranquilos ahí. No, no, si la batería opta por, muchachos, acá salimos, le pegamos todo, son 10 minutos a full, vamos 10 minutos a full. Ahora hay que desfilar, una hora veinte, bueno, salimos regulando, tranquilos, y terminamos de la misma manera. O sea, lo importante es eso, ¿no? De cómo se arranca, hay que terminar. O sea, en el medio se sigue igual y se termina igual. Eso es súper importante para el jurado y para realmente lo que es la sonoridad, ¿no? Lo mismo con el andamento. Si nosotros arrancamos un andamento 150 y no podemos terminar 140, que está bien que pase, o puede oscilar un poco, como bien decía Ponchi, pero no puede pasar de esto, de que arranque ligero 150 y termine 140, 142. Y lo mismo nos pasa con los ritmistas, ¿no? No podemos arrancar eufórico todo y después a la mitad estamos así y terminamos muertos. No, no, todos los ritmistas siempre conectados, siempre la misma pegada, regular eso, vamos con las caillas, vamos, tranquilos. ¿Cómo es la pegada de esta batería? Tranquila, listo. ¿Firme? Vamos más firme, pero para eso hay que ensayar, ¿no? Hay que ver el estilo que se quiere optar. Ahí hay un detalle, Peta, lo que vos estás diciendo, de la tranquilidad. Los maestros de batería o los directores por ahí nos enloquecemos y vamos, vamos, y enloquecemos peor a los ritmistas y ahí pasa esto, que se arranca tocando fuerte o tocando rápido. Todas estas cuestiones, entonces, hay que tratar de transmitirle tranquilidad y serenidad como es ahí a los ritmistas. Entonces, los directores hablan en su grupo de directores de la postura que tiene cada uno a la hora de encarar este tema de la ansiedad, de la euforia. Entonces, hay que trabajar tranquilo nomás. Por supuesto, todos los directores, yo recomiendo, y sería ideal, que todos sepan tocar todos los instrumentos. El maestro es el principal, el que tiene que saber tocar todos los instrumentos, como decía Peta, tener una identidad y definir qué es lo que quiere. Entonces, el maestro le traslada a los directores o al equipo de trabajo qué es lo que quiere. Mirá, quiero que afines así, quiero que toques así, quiero que hagas de esta forma, entonces, la gente recibe el mensaje y si tenés un buen equipo de trabajo, lo traslada al resto. ¿Estamos por ahí, Peta? Estamos, sí. Es súper importante eso, muchachos. Los directores o los maestros que están a cargo de la batería tienen que saber tocar básicamente todos los instrumentos. Porque es ahí uno donde da el ejemplo también. O sea, saber hacer un poco de manutención. Saber hacer un poco de todo, saber poder tocar una llamada de repique, poder tocar un diseño de tamborín, poder tocar un repique mor, cualquiera de los tipos de zurdo. Mostrar un patrón de tercera, tocar una cailla. O sea, son las cosas básicas que tiene que hacer un maestro o un director, ¿no? Para mostrarle cuál es el camino. Obviamente, después están los chicos que son más virtuosos, le meten a full a un instrumento y sacan un montón de cosas más, ¿no? Pero el maestro como que tiene que saber mostrar, mirá, la cailla va por acá, es esto. Y se muestra eso. Entonces, viene por ahí. Estamos, ¿no, Ponchivo? Más o menos estamos cerrando, entonces. Hablamos de la afinación, de la ecualización, del andamento, del tema de la coordinación de los naipes, que eran los cuatro pilares fundamentales de la batería y lo que tiene en cuenta un jurado. Más o menos cómo encarar un ensayo, ¿sí? De caminar, de no estar estanco, de hacer reuniones, hablar con la gente, identificar qué es lo que quiero para después trasladarle el mensaje al grupo de directores o a los ritmistas. Fundamental, repito, saber ejecutar todos los instrumentos. Entonces, yo puedo mostrar un ejemplo, como decía Peta, un virtuoso en el repique que está todos los ensayos y él es el que hace los breaks, las paradas. Y un ensayo que el loco me falte, que no vaya, que le pase algo. Paramos el ensayo porque no está quien hace la parada. Entonces, cualquiera de los directores tiene que tener la capacidad de ir, agarrar el repique y cubrir ese puesto. Lo ideal sería que haya varios repiques que puedan hacer eso. Pero fundamental que tengan la capacidad para todo esto. Muchas veces se deja de lado el tema de saber tocar por gestionar un grupo y tratar de conservar un liderazgo o algo así. Pero hay que combinar todo, ¿sí? Eso también de ser líder, ahí pasamos de largo la diapositiva. Formar un equipo de trabajo, incentivar, guiarlos, trabajar en conjunto, no querer ser todo uno solo porque si no después se desvirtúa todo. Por ahí hay gente que no le gusta mucho, que siempre me manda, me está mandando. Un trabajo en conjunto, tranquilo. No sé, Peta, qué más quería agregar. Tengo un pantallazo de todo. Son cosas que más o menos ya se conocen. Pero por ahí hay cosas que no se habla tanto en detalle y por ahí se deja de lado. Entonces, tratamos de abarcar este tema del andamento, la ecualización y estas cosas. Sí, me parece que un poco la idea es eso, ¿no? También poder abarcar otros ítems que de repente en otro lado no tenemos la oportunidad de charlarlo. Y entrar en detalle. Yo quería hablar un poco de lo que... Para eso lo voy a llamar a Pancho acá también, que se acerque. Que Pancho contó lo que fue lo del Zamba Enredo, ¿no? Yo quería encarar un poco la parte de la batería con lo que es el Zamba Enredo. Porque generalmente lo que pasa es que las baterías tocan lo que es el esquenta de batería o baterías solamente muestran lo que es la batería y al momento de encararlo con lo que es el Zamba Enredo, el Zamba Cantado, se pierde un poco el lenguaje. Y ayer justo con los chicos que estábamos acá, que bueno, íbamos a tocar, al final no se pudo dar. Íbamos a mostrar un poquito eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la batería? ¿Cómo maneja las dinámicas dentro del Zamba Enredo? Porque ahí Pancho estaba contando un poquito que el Zamba Enredo tiene dos refranes, ¿no? El primer refrán y el segundo refrán. Y tiene la parte A y la parte B, o la parte 1 y la parte 2. Entonces uno tiene que entender que la batería está completa en el primer refrán, siempre va a estar completa, que es el más importante. La batería, todos los instrumentos van a estar tocando. Cuando acaba la parte 1, por ejemplo, ahí la batería hace una entrada. ¿Qué hace? Una virada o una llamada de repique. Hay una subida de tamborín. Ta, 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 ta. Ahí entran los yocalios, se empieza como a armar de nuevo. Viene el segundo refrán. El segundo refrán también. La batería está completa, pero de repente ahí pasan que los tamborines hacen un diseño, o aprovechan el zurdo de tercera para hacer un diseño también. Y viene la parte cuando vira en segunda, que cae en segunda el Zamba. Que ahí generalmente las estructuras de los Zambas Enredo, si son en mayores, pasan a menor. Sí, sí. Ahí es la bajada, como le decimos nosotros. La bajada, ¿no? Es esa. Entonces viene la virada de segunda, que es la que marca que el Zamba Enredo va a entrar en la segunda parte. Se tiene que gestar otra dinámica. Entonces, por ejemplo, ahí pasa que... Ahí pasa otra cosa. Es muy importante la bajada, porque muchos dicen, estaría buenísimo tener un Zamba Enredo. Te piden, me piden a mí, de punta a punta, que sea explosivo. Porque hay que entrarle a la gente que se aprenda, que le guste el Zamba. Pero yo creo que la bajada es muy importante, porque si el Zamba va todo el tiempo punch para arriba, no va a tener el factor sorpresa que tiene, por ejemplo, al tener la bajada, el tema va punch para arriba, hace la bajada y vuelve a retomar en el mensaje o en el estribillo. Y ese factor sorpresa es más importante aún todavía. Está claro eso. Entonces, está bueno que... Te limita mucho hacer un trabajo con la batería también, porque si va todo el tiempo para arriba, no podés trabajar ese tema de la dinámica, de los matices, como decía Peta, de que arrancan todo, van parando de a poco, se van sumando. Hay que tener cuidado también con el tema de las paradas y los breques, que por ahí nos enloquecemos, hacemos breques de la estratosfera, de otro mundo. Y cuando viene una melodía sencilla y ese breque capaz que te ensucia todo el Zamba, y también es complicado. Muchas veces se labura con breques fuera del Zamba y después vemos si encaja alguno. Lo ideal sería hacer breques como para practicar la dinámica de la batería y después practicar un breque sobre la melodía del Zamba enredo. Por ahí podés sacar pedacitos de algunos que yo ya tenía armado y armar algunos que ensamblen bien sobre el Zamba enredo. O sea, armar de cero sobre el Zamba enredo. Eso es lo ideal. Claro, los diseños, por ejemplo, de tamborín, de tercera, siempre van relacionados a la melodía. Después están los accesorios como el abogó, por ejemplo, que estuvimos hablando con él, que todo el tiempo esté tocando el abogó por ahí y se torna un poco molesto. Y siempre el mismo naipe. Y siempre el mismo naipe. Por ahí está bueno que el abogó haga la melodía o se asimile a la melodía que se está cantando. Por ahí puede entrar la frigideira. Yo siempre me gusta que cada uno tenga su participación. No conjuntamente, como dijiste hoy vos, que no es conveniente que se junten, por ejemplo, abogó y frigideira, por ejemplo. Igual sucede con los platillos también, con los platos. Cuicas. Bueno, cuica es el constante del ritmo de la cuica. Me parece a mí que está buenísimo que la batería en un Zamba enredo no es lo mismo cuando está... O sea, que se plantea otro tipo de lenguaje. Porque la batería cuando es un Zamba enredo está en función de la melodía que ya está hecha, que ya se está cantando. Entonces la conversación tiene que ser en función a la melodía. Por eso también cuando pasa una paradinha, un break o una bosa, que sea en función a la melodía. Y obviamente el diseño de tamborín que va pegadísimo a la melodía. O sea, no se pueden meter cosas que... O sea, si yo no escuché un Zamba enredo, no puedo saber qué paradinha voy a hacer, qué diseño de tamborín voy a tener, qué diseño de tercera voy a tener. De acuerdo a la melodía que me pase, ahí voy a empezar a laburar. A veces pasa de que, sobre todo en Río de Janeiro, le pasa a los pibes que me cuentan y tuve la experiencia de estar allá también, te pasan, te vienen tres Zamba enredos, la final, hay tres Zamba enredos, los concorrentes. Y bueno, tenés que tener más o menos las paradinhas que se adapten a los tres. Así al momento de grabar lo que va a ser la otra semana, ya más o menos lo pueden hacer. Pero nosotros que de repente tenemos la posibilidad de poder hacer un Zamba enredo de cero, de tener tiempo para armar las paradinhas, los breaks, los diseños. Y bueno, muchachos, tenemos que laburar con eso. No podemos agarrar y decir, no, tengo una paradinha allá que estaba buenísima por el 2010 y la meto acá. No, o sea, está buenísimo, pero para otra cosa. Al momento de Zamba enredo, como los chicos se rompen la cabeza con el tema de melodía, armonía y demás arreglos, nosotros tenemos que buscar hacer arreglos, o sea, de percusión con respecto a que vayan a la melodía. Es así, muchachos. Ahí vamos a estar hablando el mismo idioma. Ahora, si la melodía va por un lado y la conversación de la percusión va por otro, ahí se gesta otra cosa, que muchas veces pasa. De hecho, pasa en Río también y lo viví, de estar en Viradouro y que ya había paradinhas hechas y al momento de que llegó el Zamba enredo metíamos esa paradinha y sí, pega porque está en el andamento de Zamba y tiene una lógica, pero no es lo mismo. Yo recomiendo mucho Salgueiro, marcamos hace mucho ese laburo y realmente marca la diferencia al momento de escuchar un Zamba enredo o mismo un diseño de tamborín, que no va por el lado de la complejidad, sino que va por el lado de que se pega a la melodía. No sé si querés agregar algo más, Pancho, de eso, del tema melodía. Y hay, por ejemplo, diferentes estilos de Zamba enredo. Tenemos los Zamba enredos, los guerreros, como se le dice, o los pesados, que son en tonos menores. Al estilo Bella Flor. Sí, Bella Flor, por ejemplo, es muy característico tener ese estilo de Zamba. Después tenemos los Zambas alegres, que son en tonalidades mayores, que siempre hace la diferencia, como dijo él, en la bajada. Si vos venís en un Zamba en tono mayor, casi siempre vos el tono menor lo ponés en la bajada. Claro. Después surgió, hace un par de décadas en Río, el Zamba frego, como le dicen, que se asimila más a un frego que a un Zamba enredo. Por el tema de lo que es la melodía o también el andamiento de la batería, que son muy elevados. Antiguamente, en la década del 60, 50, los Zambas eran lentos, eran largos, los llamaban Zambas Lenzois, que eran Zambas de mucha estrofa, muchos versos, y lentos, lentos. Después surgió un Zamba enredo de Salgueiro, que es muy conocido, que fue el que le dio el quiebre a ese estilo, que es Pégano Gancé, Salgueiro. Después que surgió ese Zamba, ahí se creó otro estilo de Zamba, un poquito más acelerado, y a medida que fueron pasando las décadas, se fue acelerando, se fue acelerando, 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 hasta que surgió otro Zamba enredo de Salgueiro, que es Exploge y Corazón. Exploge y Corazón, la mayor. Que ahí surgió el Zamba Ova Ova. Que ahí, siempre hay una disputa, que quieren volver a las raíces, por ahí no están muy de acuerdo con que se toque un estilo frego, como dije recién, muy rápido. Y por ahí se quiere volver un poco a las raíces, a ser más cadenciados los Zambas. Sí, la verdad que está buenísimo eso, Pancho, lo que está diciendo. Y está bueno también que, esto para las comparsas, las escuelas de Zamba que ya están haciendo Zamba enredo, tengan una línea, que sea, que eso pasa mucho allá. El estilo de composición y el estilo de paradas, y va todo de la mano con la identidad de la batería. Por ejemplo, Bella Flora hace Zamba muy guerrero, generalmente son en tonos menores. Y la batería va por ese estilo, porque la batería es pesada, usa afinación grave, generalmente en los zurdos, patrones rítmicos que no llevan mucha nota, usan cailla de 14 como hablábamos, cailla arriba también de Estacio. No hacen muchas paradigmas y muchos breaks, sino que van por otro lado las conversaciones. Entonces está buenísimo que se piense de esa manera también. Esto para el que quiera incursionar en el Zamba enredo, o sea, las conversaciones que pasan con la melodía del Zamba enredo, y con las conversaciones que pasan en la batería misma. ¿Qué es lo que vamos a juzgar acá en el concurso? Más allá de la competencia, de quien gane, quien pierde, el tema es compartir, aprender y más o menos charlar un poquito. Ahora que vamos a tener un break, antes de arrancar el concurso, vamos a estar charlando, podemos charlar tranquilos, sacamos dudas. Por ahí hay gente que tal vez nos animó a hacer alguna pregunta, una consulta, lo hablamos de nuevo ahí abajo, en el problema por eso. Se me ocurrió pedir esto para más o menos comentarle qué es lo que la organización nos pide a nosotros que juzguemos acá en el concurso, para ver si más o menos interpretamos todos juntos de qué se trata. Muchas veces sirve esto de presentarles a los participantes y decirles qué es lo que se va a juzgar. Entonces es como una ayudita a los directores y a los ritmistas a tener en cuenta ciertas cosas. Igualmente el que no lo solucionó ahora no lo va a solucionar. Ya, pero muchas cositas se puede corregir, capaz que no lo tenés en cuenta. Ah, fulano me va a tal cosa, bueno, ahí vamos a trabajar sobre eso. Batería entonces, habíamos hablado de afinación. Sí. Sí, una correcta afinación de cada uno del instrumento, que un zurdo suene como un zurdo, que el tamborín suene como un tamborín. Nos pide afinación. Y que se tenga la relación, no de esa afinación. Si se buscan los zurdos graves... Los parámetros, los zurdos. Que se busquen unas caillas también que vayan de acuerdo a esos zurdos graves. Que no sea una batería, como hablábamos, de zurdos agudos, digamos, una afinación aguda, y las caillas graves, digamos. Sino que tengan que ver la relación del IP de instrumento. Y que se interprete bien y se distinga bien el intervalo de primera y segunda, sobre todo, que por ahí pecamos mucho. Tampoco estar ajustando ahí todo el tiempo, pero desde que arrancamos, buscar un buen equilibrio y estar atento a eso de que por ahí si un cuero está medio jodido y me bajó un poquito, bueno, ahí ir y darle media vueltita. Cosa de mantener eso. Pero que de entrada, de entrada, esté bien el tema del equilibrio y que se distinga bien primera y segunda, sobre todo. Cambios y sincronización de ritmo. Todos parejitos, sincronizados, que no sobre nadie. Que si todos corten, que no quede uno colgado, vaya tocando solo. Estar atento. Versatilidad. Que ahí viene el tema de interpretar lo que es la versatilidad. Sería tipo la complejidad de lo que se está ejecutando. Sí, por ahí lo sencillo queda lindo, suma mucho más de lo complejo. Pero por ahí se le da un puntito más a quien se arriesga un poquito más y hace cosas un poquito más complejas. Cuando se habla de complejidad, por ejemplo, como hablábamos, si uno trabajó mucho al ritmo y puede hacer diferentes batidas de cajas, por ejemplo, y diferentes patrones rítmicos con los diseños de tamborín y de tercera, si hay una conversación, eso ya es complejo. O sea, no quiere decir que la complejidad son paradigmas y uno tiene que hacer una paradigmas de 10 minutos para que sea complejo. No, la complejidad pasa justamente también por el ritmo. El ritmo bien ejecutado es una complejidad. Entonces también basándonos ahí en ese punto. A ver, un ratito. Hay otro ítem acá que dice puesta en escena. ¿Sí? La puesta en escena abarcaría vestimenta, coreografía, si es que la hay. ¿Sí? Todo lo que se ve. ¿Sí? ¿No, Leandro? ¿Está? Entonces, el que no trajo corio ya sabe que corre con medio puntito menos, por así decirlo. ¿Sí? Pero por ahí trae un lindo traje y suma. ¿Sí? O por ahí uno no tiene un traje tan vistoso, pero mete una buena corio. Esto, uno suma, el otro resta, pero son dos puntos que se tienen en cuenta. El tema de la puesta en escena. ¿Sí? Vestimenta y alguna corio, alguna cosa que puedan llegar a agregarle al espectáculo. Más o menos eso. Sí. Originalidad ahora. Bueno, ese está complicado. Es difícil. La originalidad. Es difícil porque nos pasa mucho que... Nosotros también conocemos los esquentas de las baterías de Río de Janeiro, de San Pablo, que están dando vuelta. Y no vamos a decir que todos sacamos cosas y nos inspiramos en lo que escuchamos, ¿no? Porque la realidad es eso. Uno no puede sacar, digamos, no se puede crear sin haber escuchado, digamos. Uno lo tiene todo en la cabeza y lo va gestando. Pero hay manera, ¿no? O sea, si uno viene y toca el esquenta de Salgueiro, y sí es complejo va a ser, pero no tiene originalidad. O sea, de repente estaba bueno pensar en que, mirá, Salgueiro lo llevó por acá. Bueno, yo puedo ir por ese estilo, pero tengo mis cositas, mi propia identidad. ¿Se entiende? Entonces a eso nos referimos con originalidad. Y que no pase esto que hablábamos del modismo, que de repente veamos que están tocando todo con repique mor y no haya repique. Eso también es una originalidad, ¿no? Que se pierde un poco. Todo el mundo está tocando repique mono, está tocando repique. Y bueno, ahí nosotros vamos a estar viéndolo. No sé si querés agregar algo más con originalidad. No, estamos entonces en afinación, parejitos todos, que los instrumentos se afinen como deben ser. Recordando que no hay un patrón exacto, pero dentro de todo, dentro de los parámetros. ¿Y la relación de naipes? Cambio, sincronización de ritmo. Versatilidad, que es la complejidad que uno le da, cosa más sencilla o más compleja. La puesta en escena, que era vestuario y alguna cobre o alguna cosita, algún plus. Y la originalidad, ¿sí? Son los ítems que se va a jugar en batería. Después para el tema de pasistas lo van a hablar con la gente encargada de jugar eso, ¿sí? Pero más o menos va con lo que hablamos hoy, de los ítems, esto de ecualización, afinación, andamento, sincronismo y todas estas cosas. Está volcado acá y es lo que más o menos se va a tener en cuenta. Ya hablamos lo que se tiene en cuenta, digamos, como jurado y más o menos cómo trabajarlo a la hora de encararlo en la batería. Y bueno, ya no sé qué más podemos agregar, Petro. Ya estamos, me parece. Ya estamos, más o menos. Hablamos mucho. Estaría lindo hacer un batuque entre todos. Sí, estaría buenísimo poder tocar todos juntos, como nos pasa a veces. De que armamos, terminamos la clínica, ¿no? Y llamamos a todos con los tambores y nos juntamos a tocar, pero bueno. No, Leandro, ahora hay que... Leandro, no, me parece que... Leandro. ¿Te gustaría hacer un batuque grande con todas las batas? ¿Eh? ¿Se puede? ¿Hay tiempo? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿A todos los ritmistas que se aproximen acá al escenario? ¿Vamos a hacer un sorteo? ¿Con su instrumento? ¿Dónde está la baqueta? ¿Estas son? Hay muchísimas cosas que pasamos por alto, le dimos. Pero es cuestión de estar en la salsa, digamos, y ya entre... ¿Cómo era lo que me habían dicho? Pero ya conocemos más o menos los tips. Acá hay mucha batería que ha avanzado mucho. Están tocando muy bien, han trabajado, han... Una evolución impresionante. Y como decíamos hoy al inicio, algunas cositas nomás para recordar. Y otras que por ahí no se habla tanto, pero para tener en cuenta. Y bueno, lo lindo que están acá. Sí, muy bien. Vamos a escuchar ahora qué onda. Che, peta. Leandro, ahí habla, Leandro. Para todos vamos a hacer el cierre acá con Ponchi, Leandro y Mauricio. Y después a los delegados que se acerquen a la mesa de organización. Así que ya disponemos de las bandejitas para el almuerzo. Y ya vamos a coordinar el sorteo para la competencia. Así después del break ya largamos con todos. La clínica de danza de San Manopé con Débora y Juan Manuel. Y ahí pegadito largamos la competencia. Así que bueno, vamos a darle el cierre a la clínica con todos ustedes. Y bueno, seguimos con lo otro. Vamos a hacer el San Manredo del encuentro de Curuzu. Creación y obra de Pancho Percara. Marce. Ahora es contigo. Es contigo el tema ahora. ¿Conmigo? ¿Por qué? Armó una bata. ¿El tema sabe cuál es el siguiente? ¿Es que todos los tres tienen que afinar juntos? No, es algo sencillo nomás. Si es para compartir un rato nomás. Afinar y ajustar bien a la hora de la competencia nomás. Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. A todos los coordinadores de las distintas baterías que se acerquen a la mesa de organización, vamos a ir coordinando el tema del almuerzo. Que se acerquen con dos o tres que colaboren para llevar las cosas. Gracias. 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 Hola, hola a todos los delegados que faltan pasar por la mesa organización para retirar la comida y retirar la comida, los esperamos. Gracias. 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 Un Zoom Zoom que en la parte de atrás tiene lunares una chica araberá lo perdió. acérquenlo, acérquenlo, acérquenlo a la mesa organización, le vamos a agradecer. Gracias. 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 Gracias.